Amigos, porque aquí en Calientes TV nos estamos acostumbrando a darles sorpresas, a tratarlos bien, a traer el mejor contenido y sobre todo a crecer. Tenemos ya a Xolos, tenemos ya a Querétaro, pero esto es en la Liga MX. A nosotros nos gusta trascender, brincar fronteras, incluso a otro continente. Es un placer para mí informarles que desde el día de ayer hicimos oficial que la Liga O, es decir, la Liga Francesa, ya está en Caliente TV y usted la va a poder disfrutar en exclusiva por esta misma señal. Así que, te lo recomiendo de todas, todas. Suscríbase al canal. ¡Gracias! La Liga, y pasa por Caliente TV. La Liga 1, y pasa por Caliente TV. La Liga, y pasa por Caliente TV. ¡Gracias! 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 A Caliente TV, para que ustedes no se lo pierdan, porque vamos a tenerlo aquí a través de Caliente TV, la Liga Francesa, exclusiva, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Somos Caliente TV. Llegamos ya, también hay que decirlo, a más de 178 mil seguidores en YouTube. Grandes transmisiones, también los partidos de Querétaro, los partidos de Xolos. Así que, no se lo pierdan, porque estamos creciendo, y a lo grande, a lo grande. Así que, díganle a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like, que activen la campanita para que se enteren cuando hay algo importante, que todo. Así que, por favor, leemos sus comentarios, estamos completamente en vivo. Para los que nos ven a través de televisión, váyanse a YouTube, porque estamos completamente en vivo. Y lo mejor, sin cortes comerciales, sin cortes comerciales. No tienen que pagar, ah, que necesito la plataforma tal para ver la Liga On, que necesito la plataforma 2 para ver Querétaro, y la plataforma 3 para ver a Xolos. Ya les estamos ahorrando un buen dinero, todo lo pueden ver aquí, gratis, en vivo, sin comerciales, a través de Caliente TV. Ahora sí, iniciamos el programa, hoy vengo muy contenta, porque el papá del fútbol mexicano, el bicampeón del fútbol mexicano, amaneció en la posición número 13 de la tabla, al no poder ganarle a Tigres el día de ayer. Y es por eso que hoy tengo un invitado muy especial en el programa. Por favor, tómenme al volcán, por favor, ahí está, mi Tigrito. Venga, Tigrito. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Ah, no, Torresmira! ¡Qué desgracia! ¡No lo puedo creer! Por favor, producción, pare esto. Pare esto, por favor. Por nada, número 13, ya celebrando así. Hazme el favor, Dios mío, favor. ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¿Ve? ¡Toma de 7! ¡Una ridícula! Ok, muy bien, continuamos, tenía que hacerlo, el bicampeón del fútbol mexicano, me cansé, soy asmática, dos cigarros menos, no, es que soy asmática, tengo problemas Rubén, ese es el problema, pero bueno, América suma su segunda derrota, su segunda derrota de tres, de tres, preocupados, buenos días a todos, esto es Chilaquillers, Rubén Omar Romano conmigo aquí en el estudio y Alonso Basurto también, buenos días. Buenos días, Rubén, buenos días, Virginia, sí, a ver, es un arranque turbulento para las aislas de la América, te dije, ponete el azul, cómo estaría el azul, mira, es una realidad que el azul es el equipo mínimo en este arranque a vencer, es el equipo que más sólido se ha visto, y creo que ayer, América deja escapar la victoria frente a Tigres, más allá de lo que pudo hacer Tigres, a ver, vamos a ser honestos, sin demeritar al rival, el primer tiempo fueron 25 minutos de América, Fidalgo y Eric Sánchez dejaron escapar dos claras, Fidalgo una locura, la regó peor que el Chicharito, y después me parece que hay un penal sobre Henry, polémico porque hay muchas jugadas que se marcan y no, pero sí es penal, pero creo que es penal, y después me parece que es el gol de Tigres, a ver, gran definición de Marcelo Flores, gran jugada elaborada, pero es un error en la marcación de la América. Pero siempre los goles es un error. Al 100%. Siempre los goles es un error. A ver, el fútbol es acierto y error. Este es muy claro, en una táctica fija, balón. No te pueden marcar en táctica fija. Una barrera, nadie al lado de la barrera. Mira, Rubén. Hombre, eso siempre. Aparte lo amagó la primera vez. Ahorita Gonzo dice algo, o sea, Basurto dice algo, pero en cuanto escucha a Beto García Aspa, vas a ver, va a cambiar de opinión. Se asusta. No, lo que diga Beto es lo que muah, 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 y va Basurto. ¿Ah, sí? Buenos días, Beto García Aspa, ya estás con nosotros. Yo no sé si está el señor Alberto García Aspa aquí, pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con Alberto García Aspa. Ay, por Dios, díselo. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Díselo. Pero más, como te extraño. Ay, ay, ay. Hola, Virginia. Hola, Basurto. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Beto. Y bueno, sí. Desgraciadamente, la América no ha tenido un buen arranque, por más que coincido en algunas cosas de lo que comentaban de la América, que sí tuvo algunas opciones, que el primer tiempo a lo mejor hubo un lapso donde jugó mejor. Pero bueno, no ha empezado a sacar resultados, es una temporada totalmente diferente, fueron algunos jugadores importantes y veremos si América se va encontrando. A diferencia de Cruz Azul, que la verdad cada vez se ve mejor y es un equipo que lleva nueve puntos, que golea todos los partidos. Por eso yo desde antes comentaba que veía complicado que la América pudiera conseguir un tricampeonato, aunque apenas está muy joven este torneo, ¿no? Y se va a suspender con lo de la Leagues Cup, pero América no ha arrancado como arrancó los dos torneos anteriores, ¿no? Oye, Beto. Que se le veía un empaque, que se le veía cómo jugaba y que regularmente siempre ganaba, ¿no? En realidad estamos hablando de los tigres. Nada más importa que Paunovic con el pie derecho inicia con mis queridos tigres, amagaron a la América. Pero, Virginia, ¿qué opinas de los chiflidos que recibió el técnico de tigres también? O sea, hay que decirlo también, o sea, no tampoco fue todo que le aplaudieran y que dijeran que jugó muy bien. Al final, una marcación terrible y una gran jugada de táctica fija y consiguen el marcador. Pero si no hubieran conseguido ese gol, yo no sé cómo esté la afición de tigres si esté tan contenta de cómo está jugando tigres. Lo que pasa es que creo que eso viene más de unas declaraciones que hace Paunovic, donde como que ataca un poquito a Gignac en cuanto a si va a ser titular o no, si le va a dar la prioridad que le han dado otros directores técnicos. Y pues dice que aquí todos vienen, o sea, no quiere que ningún jugador de su plantilla sienta que no es indispensable y les va a dar como esa rotación a todos, ¿no? Entonces, evidentemente tocar a Gignac, que ustedes saben que es un referente de tigres, es un poquito delicado en este tema. Y bueno, si bien muchos dicen, pues es que Gignac no está para jugar los 90 minutos, oye, está Messi, está Ronaldo, obviamente Gignac también, ¿no? A ese nivel lo pongo. No, Beto, ya no fuimos. Lo puso a nivel de Messi, de Ronaldo. No vengo a hacerlos enojar. Y además, déjame decirte algo, Beto. Creo que Paunovic sí supo leer bien el partido y cuando hace los cambios le funciona mucho mejor el equipo. O sea, que cuando inicia como con dos puntas, siento que Tigres nunca ha jugado con dos puntas y ahora como que en los cambios que hizo es cuando le da la vuelta al Juego de la América. Bueno, puede ser, ahí está Rubén que nos puede decir claramente si él está de acuerdo con esto que estás diciendo, pero lo que más me gustó de tu equipo fue ahorita el bailecito del Tigre. ¿Cómo se llama el Tigre? Creo que era Torres Nilo, ¿eh? Que se puso la... La botarga. No salió la tigre. Sí, sí, en el estadio estaba Torres Nilo, que era el que se hizo la botarga de los Tigres y que estaba ahí como interactuando con la afición. Está animando. Está animando. A ver, para mí es muy claro, creo que ayer Tigres usa y aprovecha también un plantel que tiene, que es basto. Algo que me gustó de Tigres es que se animó a poner a Nico Ibañez y a André Pierre Guiñán juntos. Que no me encantó que el funcionamiento, ¿no? A mí sí, porque... Es que es un equipo que viene jugando tantas veces con un solo punto. Claro. Como que de repente había que intentarlo. Pero ¿sabes qué? Había que intentarlo. A ver, Rubén. Había que trabajarlo aparte. ¿A mí sí te gustó? No, no, digo que hay que trabajarlo e intentarlo. Pero es una apuesta interesante. Los primeros 25 minutos parecía que venía en primera. Neutral. Ahora, el tema es, a mí se me hizo una apuesta interesante porque Guiñac, ante las limitantes ya del esfuerzo físico, de la edad misma, es el tipo que no necesita recorrer 3, 4 kilómetros para ponerte un servicio, para encontrar un espacio, para rematar. Y Nico Ibañez salía mucho más de zona, más el sacrificio. Y me parece que si se trabaja bien, Tigres puede ser interesante con esa oportunidad. Hay que trabajarlo bien porque aparte puso a Quiñones por un lado y a Bruneta por el otro. Y a Correarán y a Carioca. Saca a Bruneta y vete a Córdoba. Ese cambio se me hace que le funcionó muchísimo, la verdad. Para muchos que dicen que Rafa... Correarán en la media... Para muchos que dicen que Rafa Carioca ya es un veterano y que empieza a alentar, que por momentos creo que sí alenta la transición de Tigres. Me da mucha seguridad, ¿eh? Creo que el volante de contención tiene que tener esas condiciones y saber cuándo meter una pausa, cuándo no bajar un poco las revoluciones y creo que es un jugador con unas calidades impresionantes. Sí, definitivo. Y tiene revulsivos importantes. Lo de Ossiel Herrera, lo de Sebastián Córdoba. Yo lo pondría como si no en cualquier equipo. Flores. Y lo de Marcelo Flores. Muy bien, Flores. Minutos antes del gol entró Bigón, Jesús Garza y Córdoba, ¿no? Que le ayudaron a Marcelo Flores para darle otro ritmo. Otra intensidad le da al equipo. Ossiel Herrera también. Ossiel Herrera es el que provoca ahí la falta y después también es el que por ahí se ve involucrado en una jugada polémica de si era penal o no. Que lo empujan por atrás, que me parece... Pero antes fuera en la raya creo que hay una falta también. No, 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 yo no. A ver, Beto, yo no sé tú qué opinas, pero para mí sí hubo ahí tendencia en el arbitraje. En el primer tiempo... Mano negra. En el primer tiempo no se marca... Alma Tellar de Inés. No, no, te doy una cosa y quiero que nos explique desde el perfil de futbolista, no tanto analista, el perfil de futbolista. Hay una jugada sobre Henry en el área que lo agarran, lo sostienen claramente... Sí, lo sin llorar. Y que no se marca el penal. Entiendo que muchas se marquen, muchas no, Beto, pero... Ya no sabemos que se marque y que no en la Liga MX. Cuando estás cubriendo la pelota me parece que cualquier contacto que te imposibilite a seguir... Lo que pasa es que cuando vos marcás personal, que a muchos técnicos les gusta eso de marca personal, normalmente dejan de ver la pelota y se van con el hombre y que se abrazan y que no se abrazan y sí es complicado. Es diferente cuando marcás en zona. Vos vas con la pelota. Hay una idea clara de un técnico y vas en busca de la pelota, no vas para atrás. Entonces, evitas esos roces. Pero ha habido un montón. No es la primera vez que agarran a alguien. Normalmente pasa en todos los partidos. ¿Es penal? Sí, para mí es penal. A ver, Beto. A ver, Beto. ¿Cómo? Sí, no, no. Para mí también es penal, obvio. O sea, es obvio. Lo que pasa es que, como dice Virginia, ya es imposible saber cuándo van a marcar penal y cuándo no, cuándo va a ser una mano y cuándo no. Todos los criterios son diferentes. Todos los del VAR marcan cosas diferentes. Entonces, eso es lo que está terrible. Yo ya no entiendo nada. ¿Cuál sí es mano? ¿Cuál no es mano? Para mí esto, a final de cuentas, todas se tendrían que marcar porque están agarrando al jugador. Por más que sea lo que sea Rubén, marca personal, pues sí, pero no me puedes abrazar. O sea, puedo sí, medio incomodarte, te choco, te agarro y te suelto. O sea, ciertas cosas y mañas que hay de parte de un defensor para marcar a un rival, pero no puedes. O sea, para mí sí era un penal claro, en ese aspecto. Pero también a América le está faltando más punch en muchas cosas. Creo que tiene que mejorar. Lo que hablaban de Córdoba, para mí, no sé qué piensen ustedes, para mí Córdoba si recupera el nivel tiene que ser titular en Tigres. El último título de Tigres fue importantísimo Córdoba en la liguilla. O sea, fue un jugador vital. Entonces, creo que Córdoba tendría que recuperarlo. Panovic tiene que recuperarlo para que esté al 100% y tendría que convertirse en un jugador clave en este equipo. Porque aparte, cuando están estos jóvenes, le dan mayor dinámica al equipo de Tigres. Es un equipo con gente ya grande y cuando están estos chavos es otra dinámica, otro ritmo en el que aplique el equipo de Tigres. De mí no vas a estar hablando, Beto. De mí no vas a estar hablando cuando te refieres a la gente grande. Bueno, vamos a escuchar a Yardineque. No, ahí está Rubén, que es ya más ceratecito que tú. Sí, sí, se me sirvió a mí. Somos de la generación. Oye, pero Beto, vieras cómo se maquilla el señor. No, no, no. Le ponen hasta pestañas postizas. No, no. Yo tardé un minuto y vos tardé 15. Bueno, es que hay más superficie para donde. Vamos a estar ya a Yardineque. No, que te hagan enojar. ¿Quién no estuvo contento con el arbitraje el día de ayer? No me gusta mucho hablar de arbitraje, sobre todo cuando pierdes, porque va a parecer que estás dando escudas, pero bien, no me gustó la arbitraje. Yo lo demostré durante todo el partido. Para mí el criterio no era el mismo. Y esto se queda muy, muy claro en el lance de la falta que no es falta. Luego acaba, infelizmente, decidiendo el partido, pero fue muy importante nuestro. Esto hay que dejar claro. Pero es apenas un ejemplo de durante todo el partido, en lances, en pequeños lances, lo que hicieron fue lo mismo. Bueno, pues, ojalá hable así también cuando le ayudan a la América, ¿no? Porque son más... Ahí, ahí, por favor. Hablemos de la final pasada. Pero bueno, Rubén, ¿tiene razón o no tiene razón? No, no tiene razón. Yo creo que, a ver, todos los árbitros se equivocan, a veces. Y lo hemos visto demasiado en la Liga MX, cada jornada. De repente, cuando a mí me tocaba, también me enojaba mucho con algunas decisiones arbitrales, pero creo que hoy Jardiné, o no es hoy, yo he visto muchos partidos y está mucho más atento a lo que pasa con el arbitraje que con lo que pasa con su equipo. De repente. Me parece que está todo el día protestando, levantando las manos, salta y grita, pero siempre con el arbitraje. De repente, creo que es un técnico con una capacidad enorme, que ya lo demostró al ser bicampeón. Y se está dejando llevar por otra cosa donde él tendría que centrarse más en su equipo. El tema también es la plantilla, ¿no? Le falta Lichnovsky, Brian Rodríguez, bueno, incluso hasta Kevin Álvarez, ¿no? También les hubiera ayudado el día de ayer. En la defensa central le faltan, para empezar, sus dos centros defensivos que son titulares, Cáceres y Lichnovsky. En el medio campo le faltan Diego Valdés y Brian Rodríguez. Y Zendeja. Te parece que Brian Rodríguez iba a regresar a la América. Y Zendeja. Porque Brian no va a regresar. Le faltan Zendejas. Parece que sí va a regresar. Zendejas y Diego. No concretó nada. Y todavía, como cambio, tienen a Kevin Álvarez. Pero, ¿por qué estás llorando? ¿No dicen que la América no tiene un equipo titular? Que todos son equipos que en la banca la América tiene una gran plantilla como en la cancha. ¿Por qué estás llorando? No, no, estabas llorando, estabas describiendo una realidad. Pero, pues, dicen que la América tiene seis bajas sensibles, seis bajas, en una columna vertebral que fue importante para conseguir los dos títulos. Ahora, también es cierto que se enfrentó ante un equipo que tiene un plantel vasto, que tiene jugadores de experiencia, que te saben también dominar. ¿Viste los cambios ayer de Tigres y los cambios de América? Sí. ¿Quién tiene más banca? No, no, Tigres, por mucho. Es más, me parece que los últimos 20 minutos marcan la tendencia por eso, porque Tigres tiene un plantel que rejuveneció en los últimos 20 minutos y el América al contrario, el América se volvió un equipo más lento, un equipo muy cansadón. Especuló más, tiene mucho más atrás. con Alan Cervantes, que recién llegó a la América, pero... Revisó a defender mejor. Exactamente. Entonces, creo que es una realidad que la América no está completa, también es una realidad que no arranca bien el torneo, que no juega bien, que no convence y que seguramente a la Leeds Cup le vendrá bien a este equipo también para recuperar a los futbolistas y también para oxigenarse. nuevo, le falta Borja, le falta el que traen de Aguirre. Bueno, que en teoría tiene que regresar Lichnowski, te digo que dicen que regresa Brian Rodríguez. Cáceres, Cáceres. Son varias piezas importantes que si no juegan de titular son revulsivos de todas maneras, importantes. Ayer con Rodrigo Aguirre le hubiéramos metido 7. No, a él tampoco. Ni dormido. ¿Cuántos goles hizo el año pasado? Muy pocos. Ni uno. Muy pocos. Pero sí, a mí me gusta. No sé ni siquiera si me tocó. No, me gusta, me gusta, me gusta, el uruguayo me gusta. ¿Para ti, Yardiné, tiene razón en criticar de esta manera el arbitraje? No, 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 bueno, a ver, ayer sí estuvo, o sea, todo el partido se le vio ahí muy inquieto en la banca, pero al final de cuentas a veces toca que te marquen mal y a veces toca que te marquen a favor, entonces por ahí creo que no se tiene que ir y tiene que ver, coincido muchísimo con que a la América le faltan jugadores muy importantes, simplemente los dos centrales son importantísimos, Cáceres y Lignoski son muy importantes para la América, lo de Sendejas yo creo que lo va a sufrir el América, porque eso no lo tenían muy contemplado y con la lesión creo que va a quedar fuera mucho tiempo y es un jugador para mí, por lo menos es un jugador que me gusta mucho y que creo que le había venido muy bien a la América y eso lo van a extrañar, obviamente ya no está Quiñones, habrá que ver si regresa Brian Rodríguez con toda la situación que tenía ahí extrafutbol, pero si regresa al plantel sería importantísimo porque América necesita un jugador de esas características, de desequilibrante, de velocidad, que desequilibre por las bandas, que tenga profundidad y que mande buenos servicios, que tenga gol también, porque hoy ya no tienen a Quiñones, un jugador que al final de cuentas había sido muy importante para las águilas de la América, yo creo que tampoco se tiene que preocupar mucho la América porque ya teniendo plantel completo creo que va a ser diferente y que va a estar nuevamente en la liguilla y peleando el título, pero sí no ha arrancado de lo mejor y bueno, Yardine, comparto lo que decía Rubén, tendrá que preocuparse un poquito más de lo que está dejando de hacer el equipo a preocuparse tanto por el arbitraje, A ver, Virginia, Rubén, Beto, el torneo pasado, incluso el antepasado en el cual llega Yardine, más allá de que consigue los objetivos, se le criticaba mucho que sobre la marcha no corrige y no modifica, pero al final le alcanzaba, sino que más bien los cambios son hombre por hombre y no arriesga y tácticamente es monótono, Rubén, te pregunto, tú sigues viendo eso de André Yardine que no arriesga, que no cambia, que siempre las modificaciones son hombre por hombre, que no tiene variantes, porque a ver, la realidad es que en América tiene un plantel poderoso. Es complicado criticar a alguien cuando los resultados son exitosos, en cuanto al resultado. Claro, claro. Bueno, pero te acuerdas cómo fue el indicado Yardine hace dos jornadas cuando perdió su primera jornada contra Juárez? No, por eso te pregunté. Era mega criticado y luego ya le dio la vuelta. No, no, claro. Te pregunto porque creo que... Para mí sí, no, para mí, a ver, yo entiendo que dentro de las capacidades de un técnico es trabajar y modificar cuando las cosas nos van, leer bien los partidos y eso te hace un técnico mucho más capacitado, muy diferente, pero a él le ha funcionado de esta manera. Sí, y aparte tardan los cambios, normalmente los hace cuando faltan 15 minutos, 10 minutos, y no modifica antes cuando realmente de repente se nota que un cambio de algunos jugadores más allá de que sea puesto por puesto le puede beneficiar. Yo siento y voy a repetirlo siempre, para mí ya está muy estudiado y yo creo que tendría que modificar algunas cositas para empezar a sorprender un poco más a los rivales también, no solamente en la capacidad que tienen los jugadores. Bueno, hablando sobre sorprender o no, también es muy cierto que la América tenía una paternidad sobre Tigres, en el cual Tigres hace muchísimos partidos no podía ganarle a la América ni de visita ni de local y Paunovic rompió esta paternidad, el papá se fue de la casa, 12 partidos tenía Tigres sin ganarle a la América incluyendo por supuesto la liguilla y ayer Paunovic con abucheos porque pues mucha gente quiere a Siboldi porque no le gusta lo que le hace a Gignac pero con todo y esto terminó con esta sequía de triunfos contra este equipo, vamos a escuchar a Paunovic. Iniciamos el partido queriendo golpear rápido y se convirtió en una ida y vuelta, un partido de ida y vuelta que fue, reconozco, un mal planteamiento de mi parte pero a partir del minuto 25 ajustamos las filas y conseguimos calmar un poquito e incluso tener nuestras oportunidades de gol en la primera parte y en la segunda parte ya totalmente creo que fuimos un equipo que se fue por la victoria pero con precaución donde generamos muchas oportunidades, muchas llegadas y sobre todo tuvimos paciencia. yo creo que en primer lugar la afición hay que respetarla y tienen su derecho siempre a manifestarse de una manera obviamente respetuosa y dentro de lo permitido manifestar sus emociones emociones o opiniones pero yo creo que la convicción es algo que permanentemente todos nos encontramos todos los días convencer ser convencido y luego convencer a los que no tienen la oportunidad de estar día a día contigo y de entender y de poder comunicar al menos que sea en ruedas de prensa en las ocasiones que se presentan pero desde luego que confiamos en nuestro trabajo confiamos también que todos los jugadores son importantes y necesitan apoyo y ayuda y desde dentro vamos siempre a darles ese apoyo y cuando pensemos y consideremos que estén listos para jugar o listos en el sentido de que han dado todo y tienen que salir vamos a tomar las decisiones adecuadas y seguir convenciendo siempre vamos a estar al nosotros somos parte del espectáculo y queremos que ese espectáculo sea una experiencia agradable para nuestros aficionados ganando jugando bien y estar contentos con su equipo bueno aquí escuchamos a Paunovic quien rompió esta racha y además bueno desde el 2017 Tigres no le ganaba la América en el volcán así que también es importante ya quitarse estos números negativos que tenía Tigres en contra de la América y el día de ayer la verdad es que Tigres si América fue superior a unos 25 minutos del primer tiempo pero en cuanto a estadísticas en cuanto a posición del balón en cuanto a todo Tigres fue superior aunque te moleste Basurto no no hay que aceptarlo ayer Tigres dominó la mayor parte del partido aprovechó también algunos errores muy puntuales de la América y eso al final es lo que marca el fútbol error y acierto lo que sí me queda dudas es que estos dos equipos también están lejos de su mejor versión es un partido que llega muy temprano apenas en la jornada 3 me parece que ninguno de los dos ha levantado o se ha acercado al nivel que nos tienen acostumbrados deja de dar pretextos por favor no a ver y el América lo digo sinceramente el América es un equipo que lo sabíamos después del bicampeonato iba a ser sumamente complicado conseguir el bicampeonato sin embargo va a ser candidato aquí ya dice que ya en la América ya no hablamos entonces Beto Tigres fue superior a la América sí fue superior a la América pues bueno sí porque ganó a final de cuentas consiguió el triunfo al final y se lleva los tres puntos lo más importante para Tigres más si fue superior o no fue superior es que ya se quitó esa racha que era increíble tenía una paternidad en la América con Tigres que creo a final de cuentas esto es importante hace muchísimos años la verdad que la estadística te dice y fueron muchos años que Tigres siempre perdía con el América y bueno esto es importante a final de cuentas un resultado que les da tres puntos pero creo que lo que más les da es ya quitarse eso de la cabeza el que no le podían ganar a la América principalmente por si a final de este torneo si llegan a enfrentar nuevamente en Liguilla creo que eso podría ser muy importante para Tigres bueno pues ahí está vamos a leer un poco de comentarios por acá nos dice Jorge de la Rosa falta Lissnowski Cáceres Rayito Valdez y Sendejas tranquilos que vamos a terminar en primero o segundo de la tabla y los refuerzos está bien nada más que mientras estén en la posición 13 yo lo voy a disfrutar bueno van tres jornadas Dios mío pueden terminar pueden terminar de primer lugar y ser campeones pero hoy estoy de buenas y ya o sea hay que vivir el día a día no voy a pensar en el futuro no sé ni cómo va el dicho pero de la boca al plato se cae la sopa o una cosilla así es pero no falta mucho sí claro ficha tres Edgar Alamilla dice ya es un ídolo el técnico de Tigres no venda sumo yo nunca dije que era un ídolo pero sí es muy importante lo que dijo Beto como ya lo habíamos dicho quitarse 12 partidos en el cual no se le podía ganar a la América y desde el 2017 en el Volcán no se le podía ganar entonces sí es algo importante este triunfo de Tigres sobre la América para quitarse eso negativo tal vez por acá dice el Centellas puro pretexto pues no que tenían equipo C en la América sí pero el equipo C nunca dije que fuera mejor que el equipo A de Tigres creo que América si algo tiene es distintas posiciones bien cubiertas el lado de el lado derecho estaba ahí Dilrosum está Sendejas que ahora está lesionado pero lo principal es que la América tuvo seis bajas importantes a mí me gustaría ver este partido en una instancia mucho más madura del torneo con los dos planteles completos en liguilla y bien aceitados quisiera ver Adolfo Ruiz dice se hablen de la actitud antideportiva de Tigres que no quiere liberar a Igor para que juegue con América no es una actitud antideportiva de Tigres que tiene un contrato vigente con Tigres el América más bien es el que no quiere pagarle al Itznovski el sueldo completo recordamos que la temporada pasada el Itznovski jugó para la América y Tigres pagaba el 50% del salario del Itznovski y el América al otro 50% entonces también es muy válido Rubén que el club diga oye ya no lo quieres a compra sí o no ¿no? sí a ver es complicado yo sentiría y pienso que creo que hizo dos torneos muy buenos y mejoró muchísimo defensivamente la América con la llegada del Itznovski y que tendría que hacer un esfuerzo para que se quedara no hay duda el tema es que el sueldo me parece es de los más altos se acaba de salir bicampeón si tienes que un año la mitad del sueldo que hoy por lo menos igual deberían de pagar mismo sueldo lo que dicen es que el Itznovski en realidad en Tigres gana mucho dinero y al pasar al América sería el mejor pagado del América y tal vez ciertos jugadores del América no lo tomarían bien yo creo que cada jugador arregla su sueldo y no tiene por qué fijarse en el sueldo del demás ahora yo no entiendo y lo pregunto con con sinceridad ¿por qué Tigres no gira al Itznovski? hoy me parece sería uno de los elementos hoy Paunovic si lo quiere no entraba dentro de la plantilla de Siboldi pero parece que Paunovic si lo quiere hoy Tigres juega con un defensa central habilitado que es Pizarro Pizarro lo hace muy bien ya cuando a ver cuando van pasando los años te vas tirando un poquito más atrás y jugás con una claridad diferente lo que yo siento que Paunovic tendría que buscar que ante no tener una buena defensiva tendría que modificar el parado también claro ojo estamos ante otro técnico que tampoco modifica demasiado si Paunovic es conservador yo creo que de repente para darle más salida a Pizarro por ahí con una línea de tres podés jugar con dos por afuera como Aquino que van constantemente sin buscar buscar como estaba de repente en algún momento Lainez que jugaba por ese sector con un extremo carrilero creo que tienen que ir buscando algunas cositas tiene un gran plantel es complicado encontrar los lugares y las piezas pero para mi punto de vista es uno de los equipos con mejor Ecuador pero el tema también de Tigres es la limitante de los extranjeros también a lo mejor por eso se condiciona un poco la llegada o la permanencia de Lichnowski en el cuadro felino bueno terminemos de hablar de la América por favor estamos hablando de Tigres pero ya se van a la América y luego van a ir a Tigres Beto algo más que quieras agregar porque ya le están tirando a mi equipo estamos hablando de que tiene un buen equipo a ver Tigres tiene un plantel yo creo que de los mejores planteles del fútbol mexicano lejos tiene plantel tiene banca tiene jugadores jóvenes tiene jugadores de experiencia a ver a mí de yo sí me gustaría resaltar lo de Ibañas que yo creo que ya es un jugador que tendría que quedarse como titular y lo de lo de Guiñac podrá ser la gran figura pero también ya poco a poco se le va conforme van pasando los años vas teniendo este problema pero a mí sí me encantaría verlos jugar juntos creo que un punto vital que dijo Rubén fue que obviamente tienes que intentarlo difícil porque regularmente Tigres jugaba siempre con un centro delantero nada más que era Guiñac que siempre estaba ahí en punta el acostumbrarse a jugar con alguien a su lado a lo mejor puede costar algunas fechas algunas jornadas pero si lo practican y se ponen o sea se entienden pueden ser dos jugadores importantísimos allá adelante por la movilidad que tiene Ibañas se me hace un gran jugador también y bueno toda la experiencia que ya tiene Guiñac entonces yo creo que Tigres tendrá que ir mejorando pero también el técnico tendrá que irse adaptando a todos los jugadores porque a final de cuentas sí entiendo las jerarquías que tienen algunos jugadores y que no les gusta salir o que no les gusta ir a la banca en algún partido entonces ese manejo de grupo también tendrá que ser muy importante de parte de Panovic Oigan ¿qué pasa con Lichnowski Rubén? o sea yo quiero entender un poco si bien sí lo de la carta y todo pero también se dice que Lichnowski sí viajó a Monterrey para poder jugar con el América y que Tigres no facilita este transfer para que no pudiera jugar entonces ¿qué pasa si el América no lo registra? ¿se queda y Tigres lo puede registrar? o sea ¿qué sucede con este tema? Yo creo que lo hizo más que nada para que no jugara ese partido contra Tigres en Argentina es normal que de repente cuando venden un jugador a otro equipo importante y son de los más grandes normalmente ponen una cláusula donde está todo perfecto o prestan al jugador pero no puede jugar el partido contra su equipo cuando están prestados ¿cómo? No, no en la temporada pasada Lichnowski sí jugó contra Tigres Yo soy Boca y te presto a San Lorenzo un jugador de repente te pongo una cláusula donde el partido contra Boca el jugador no puede jugar porque sigue siendo tuyo está prestado Me parece correcta esa cláusula estaría bien No, un solo partido Pero sí Lichnowski jugó toda la temporada pasada Sí, por eso me extraña algo raro está pasando Yo creo que también es por lo de la Copa América que les dieron descanso tanto a Diego Valdés Pero sí vía a Holitz no es que con América Por eso pero me parece no que viaje significa que tiene que jugar a lo mejor fue por un tema de compañerismo Pues ayer les hizo mucha falta a la América No, bueno si nos robaron pues cómo a mano armada Por Dios Bueno, pues en otro partido de la Liga MX ¿Algo más que quieras agregar de este partido, Rubén? Si vas a hablar mal de misterios voy a cambiar de tema Cambia de tema Ok, perfecto Pues ayer jugaron Juárez contra Pumas Pumas le gana dos por uno a Juárez con goles de Rico y de Rodrigo López El día de ayer Pumas remonta a este partido que iba perdiendo justamente contra Juárez al minuto treinta y dos Juárez iba el uno por cero y hasta el segundo tiempo Pumas anota el empate y después el gol que hace que remonte el marcador al dos por uno Caicedo el jugador del partido A ver lo del parcero Caicedo es un jugador que le brina mucho equilibrio a Pumas en el medio campo es un contención un físico importante que va bien por arriba pero a mí me parece mucho más destacable lo que pasa con Pumas esta temporada tiene mucho gol Pumas tiene mucho gol los primeros cuatro que le marca León después le marca uno a Santos ahora le convierte dos a Bravos de Juárez algo que Pumas no teniera sacar puntos de visita ahora ya consiguió creo que este Pumas bueno no te desboques también con Juárez ojo va a ser interesante lo digo porque tiene gol es algo que le faltaba ya lo mejor es como Cruz Azul Azul andaba muy bien le faltaba un centro delantero ya lo tiene ahora anda mejor Juárez es un plantel que no tiene una base cada vez como que cada temporada le quitan jugadores y le quitan jugadores y le quitan jugadores y León tiene aguardado y a León le metió un cuatro y Santos tiene plantel también y le metieron también en Torreón uno o sea creo que hoy Pumas no estoy diciendo que sea candidato ni que sea el favorito creo que hoy Pumas se vuelve un equipo interesante porque tiene gol y aparte está donde tiene que estar Pumas claro es un equipo grande de fútbol mexicano y tiene que estar peleando en los primeros lugares bueno grande de historia ¿no? bueno de historia por supuesto estamos hablando de historia y de africión de títulos también pues de títulos ya Tigres le gana pero dijimos que no hablábamos no 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 Beto por favor haznos el paro métele ahí nada más un calambre necesitamos regáñala regáñala tantito Beto por favor como el chato Beto es que me junté con tu araño por favor si ahora si te has atorañado el día de hoy y en esta mañana se ha atorañado Virginia muy cañón oye Beto ¿qué me puedes decir de este partido? porque a ver el equipo grande con todo respeto o sea Tigres ha sido uno de los equipos más importantes en la última década pero lo de Pumas por supuesto que es un equipo grande y que es un equipo por afición por historia por mil cosas a nivel nacional cosa que sé que te va a molestar pero Tigres sigue siendo un equipo a nivel local y reconozco y siempre lo he dicho que Tigres en la última década ha sido el mejor equipo del fútbol mexicano no me duele gracias Beto gracias Capi gracias que si pasas a recursos humanos por favor se está cortando la comunicación Beto se está cortando la comunicación Beto lo lamento no bueno si es obvio sabemos los cuatro grandes del fútbol mexicano eso es más que cierto pero en cuanto a historia porque Pumas últimamente no ha demostrado ser un equipo grande cuando uno habla de grande habla de historia pero últimamente no lo ha demostrado cuando uno habla de grande es cuando un equipo tiene impacto no tiene aficionados en todas partes de la república y así son estos equipos si vamos a tener aficionados está bien eso tú fuera de Nuevo León bueno Tigres fuera de Nuevo León no tiene a nadie sí soy la única conmigo tienen en la ciudad de México hay un tigre y se llama Virginia Ramírez punto valgo por mil pumas o más Chato y Barrarán sálvame por favor cómo estás dónde andas qué tal mi querida Virginia mi querido Rubén mi querido pues mi querido Basu no eres una somos varios somos varios mi querida Virginia no te preocupes este es colombiano es panameño es todo qué guapo te ves el día de hoy ya y ahí no le podés pegar un zape Beto yo lo sé sí no 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 llego hasta allá no sé qué ridículo eres no no te ves guapísimo Chato no puedo ni escucharte porque guapísimo se ve el día de hoy Chato oigan a ver ojo 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 algo muy importante que comentar del partido de ayer a ver América América lleva un año sin hacer pretemporada América lleva ya mucho tiempo sin esta pretemporada que bueno pues generalmente empieza mal empieza bajo el América por la pretemporada por las bajas que tiene digo hablan y dicen no es que América tiene tres equipos no no a ver la pretemporada es muy importante y Rubén y Aspe no me van a dejar mentir una pretemporada bien hecha hace que arranque muy bien el equipo para las aislas del América la pretemporada son estas primeras cuatro jornadas si ya en la quinta jornada siguen igual ahí sí a preocuparnos el tema del penal que le roban que le roban a las a las aislas de la América también cuenta ahora un tigres un tigres muy muy viejo no 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 viejo tampoco chato no estoy de acuerdo con los cerros creo que es un equipo que tiene una mezcla literal como dice un cantante entre experiencia y juventud porque hoy para mí lo de guiñac lo de pizarro lo de nahuel lo de carioca es una parte fundamental todavía en este equipo de tigres y después le agregas a varios elementos que tienen grandes capacidades y cualidades como lo es córdoba como lo es herrera como lo es marcelo flores como lo es bruneta gorriarán y bañes y bañes que llegan a complementar y llegan a abastecer un tigres que si era potente me parece le dan ese equilibrio entre jugadores que te saben dominar las distintas facetas del partido y futbolistas que tienen muchísimo fuelle muchísima calidad y que si logran complementar muy bien y compenetrar me parece que tigres va a ser candidato otra vez a pelear por el título ahora esta semana es muy importante para las aislas de la América el tema de Dávila las posibles bajas lo que si les puedo asegurar y les puedo afirmar es que no se va ni Cáceres ni Brian ni Brian Rodríguez se irán de las aislas de la América el tema de la propuesta económica que les puso el Corinthians a las aislas de la América por el uruguayo dijeron es una grosería lo que me están ofreciendo así que bueno pues no se va ni Cáceres no se va ni Brian los que están en posibles negociaciones es Richard Sánchez es también Fidalgo pero bueno pues estarán pidiendo lo que valen estos jugadores y bueno pues también ya siendo bicampeones del fútbol mexicano obviamente su precio subirá así que bueno pues son los únicos jugadores que podrían ser baja de estas aislas de la América de ahí en fuera pues todo el equipo está al 100 y comprometido ya dentro de poco mes y medio me estaba diciendo me estaba diciendo Kevin Álvarez que estará presupuestado su regreso o sea en un mes y medio prácticamente las aislas de la América ya tendremos ya tendremos equipo completo Rubén te pregunto a ti ¿cómo se regresa de la pubalgia que tiene Kevin Álvarez? ¿es costosa me refiero regresar a tu nivel futbolístico? Sí no es una lesión muy fuerte algunas necesitan operación a base de ejercicio a base de una de un plan de trabajo importante del profe pero sí es una lesión que cuesta mucho Beto ¿crees que Kevin regrese en mes y medio a estar al nivel que nos acordábamos que tenía antes de esta lesión de pubalgia? Sí a ver si ya se operó en nuestra época hubo muchísimos jugadores que se tuvieron que operar de esa lesión que esa lesión sí es complicada pero al final si ya te operas creo que eso lo soluciona y tendrá que recuperar nada más con base en una buena rehabilitación la fuerza y tendrá que recuperar el nivel futbolístico porque lo que va a perder con todo este tiempo que ha dejado de jugar pues es el ritmo de partido y el nivel futbolístico que tendrá que ir encontrando pero seguramente para yo te diría que para mitad de temporada seguramente estará de regreso y ojalá que recupere su nivel porque era un jugador muy interesante que desgraciadamente entre mil cosas quedó a deber o ha quedado a deber en el equipo de la América pero es un jugador que tiene muy buenas condiciones Ahora Chato dijiste algo importante de las altas y bajas que puede presentar la América todavía para esta campaña me parece que más cambios en la América significaría también acostumbrarse significaría también tener que arriesgar y modificar muchísimo entonces hoy lo que lo que necesita la América me parece es tener ya un cuadro base con el cual trabajar y con Rodrigo Aguirre con Alan Cervantes con este Cristian Borja que a lo mejor Víctor Dávila que tuvo un buen paso con León creo yo pero lo de Brian y lo de Fidalgo Chato me dejó inquieto lo de Fidalgo tiene cláusula solo para Europa si no es Europa no sale de América es correcto solamente tiene cláusula para ir a Europa el español quiere regresar a su país natal pero bueno es muy poco lo que ofrecen por Fidalgo así que bueno pues ojalá y se pueda cerrar algo por el sueño de Fidalgo pero bueno ojo que ha sido parte muy importante de este bicampeonato Fidalgo hoy más que nunca se siente mexicano y está muy contento con las Águilas de la América tiene un muy buen contrato está joven y no creo que salga todavía este verano para Europa ya estarán buscando algo para para el invierno pero bueno mientras Fidalgo se queda en las Águilas de la América híjole a ver qué sucede con el tema de Fidalgo después de la falla de ayer no puedes correr a uno de tus mejores elementos si fue una falla terrible pero creo que Fidalgo le ha dado demasiado a la América como para juzgarlo por un error como el de ayer ¿no Rubén? si no aparte lo pusieron en una zona donde realmente él no juega y la verdad lo hizo bastante bien tirado por izquierda apareciendo hubo una que no alcanza a cabecear también después de esa claro hubo otra ojo si derra un gol clarísimo pero salva un gol de la raya también las dos cosas hizo uno a uno salió para mi punto de vista ahora un nuevo futbolista chato Beto Virginia Rubén que no hemos mencionado que me parece tendría que empezar a rendir cuentas desde ya es Erick Sánchez Erick Sánchez ayer lo vi medio perdido lo vi lo ha hecho muy bien ayer falla una también dentro del área me parece clara un tiro cruzado en una diagonal para mí lo hizo muy bien ayer se está a ver Basurto se está acoplando a un nuevo equipo a nuevos compañeros llega de la Copa América llega luego luego a entrenar y lo poco que ha jugado lo ha hecho muy bien y eso discutíamos el otro día Rubén y yo el tema de que bueno el chiquito va a estar bien para la próxima jornada ya acoplado con su nuevo equipo no podemos criticar a un gran jugador que lo ha hecho muy bien en estos partidos cuando pues falta acoplarse y todo eso digo a ver la va a romper el chiquito Sánchez bueno chiquito muchísimas gracias por haber estado con nosotros algo más que tengas que adelantarnos tu frase del día para hacer enojar a Beto a ver si lo logras la frase del día la frase del día con mi gorra del campeón del próximo campeón del fútbol mexicano y dice así mis queridos chilaquilers ser inteligente también es hacerse güey los quiero amo y así alegría no mames no mames o sea esa es de las mejores que se ha aventado güey ahora entiendo por qué eres tan inteligente Basoto mira la sonrisa de Beto oye Beto qué te pareció esa frase de verdad de verdad por favor quiero escuchar tu comentario no 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 ya adiós Chato gracias chao Chato bye Chato gracias bueno Beto yo sé que te tienes que ir en 10 minutitos pero quiero aprovechar para platicar contigo un partido pues de uno de tus equipos que te gusta Necaxa pierde ayer en una polémica arbitral en este partido que se vio manchado contra Monterrey Monterrey le gana 1 por 0 qué me puedes decir de este partido Beto no bueno a ver Necaxa creo que está haciendo bien las cosas Gentanes creo que está haciendo muy bien las cosas con este equipo de Necaxa y ayer sí es una derrota dolorosa donde sí hay hay algunos no sé si errores o polémica arbitral pero bueno Necaxa no puede depender de eso jugando de local tiene que sacar puntos el torneo anterior el local rescató muchísimos puntos y fue muy importante siempre definía en casa casi casi llevándose tres puntos y eso fue vital para para Necaxa para llegar a la a la liguilla entonces bueno tendrán que seguir trabajando Monterrey a mí sigue sin convencerme habrá que ver qué pasa con con el técnico con el Tan Ortiz con este Monterrey que que teniendo el plantel que tiene para mí no no funciona como debería de funcionar pero bueno hablando de Necaxa fue una derrota muy dolorosa pero bueno yo veo una continuidad en este equipo de los rayos de Necaxa que seguramente van a tener que bueno van a tener que seguir mejorando a lo mejor futbolísticamente pero pero me agrada me agrada el trabajo que ha hecho el técnico con los rayos de Necaxa oye Beto Necaxa tiene plantel porque a ver sabemos que la historia reciente de Necaxa es un equipo que que forma buenos futbolistas o que consolida mejor dicho buenos futbolistas que trae uno o dos refuerzos que normalmente logran repuntar y después lo lo blanquean o sea lo desnudan en el sentido de que le quitan muchos jugadores y te pregunto porque hoy parece que Necaxa en lo colectivo se ve bien pero no sé si el plantel sea vasto para pensar que puede llegar a una liguilla ¿a quién le preguntaste? no la verdad que que sí a ver yo por eso te digo resalto muchísimo el trabajo del técnico o sea creo que lo he hecho de maravilla esto de de que vendían a todos los jugadores después de una buena temporada y vendían cinco o hasta seis jugadores que que lo habían hecho muy bien y que y que les había costado muy baratos y que los vendían mucho más caros fue una etapa que a lo mejor duró tres cuatro años con los rayos de Necaxa hoy creo que ya la la política con la nueva directiva está siendo diferente pero sí creo que le hace falta para buscar ser un equipo más importante si necesita algunos refuerzos más y de mayor calidad un plantel un poquito más vasto yo veo un plantel muy justito y que sí si le si le falta no obviamente yo no te puedo decir veo a Necaxa como para que pueda pelear el título esa es la realidad pero sí lo veo como para calificar a la liguilla y pelearle a cualquiera pero pero sí me encantaría la verdad me encantaría que que se hicieron un esfuerzo lo que sí sé es que están trabajando muy bien en fuerzas básicas y y eso es lo que están también es un proyecto interesante donde ojalá surjan nuevamente jugadores jóvenes de ahí en fuerzas básicas de Necaxa y se pudiera contratar por lo menos a dos refuerzos más para que pues para ser mucho más fuerte y darle más armas al técnico para poder luchar de otra manera y y poder llegar solamente pensar por lo menos de llegar hasta las últimas instancias pero pero bueno el trabajo de Fentan me ha gustado me ha gustado mucho ha hecho muy bien las cosas y ojalá que siga creciendo pero ojalá que también se le pueda invertir un poquito más a a este equipo de los rayos de Necaxa aunque sé que el proyecto que tienen claramente es mucho más inversión al trabajo en las en las fuerzas básicas Rubén Brian Garnica se fue expulsado después de que el árbitro le anuló el gol Brian fue lo insultó reclamos también de toda la afición por supuesto gol bien anulado para mí un punto rigorista no se ve tan claro a ver la línea que marcaron ni el aquí está se ve el offside está muy muy rigorista la jugada pero aparte la pelota no le pega al jugador que si obstruye un poco pero a ver ya está marcado que con las rayas esas no hay no hay que discutir son la realidad entonces bueno está bien marcado lo que si no me gustó por ejemplo que el árbitro tuviera poca personalidad eso se ha perdido poca personalidad en que en que si yo voy a ver el bar porque fue a ver el bar de todas maneras no podés tener a todo un equipo atrás tuyo todo un equipo al lado pegado atrás tuyo protestando y gritando y en cuanto dio la decisión y se le fueron encima todos lo agarraron lo empujaron lo insultó seguramente Garnica un chico ¿qué le dijo? yo digo que de repente el técnico transmite muchas cosas y también es un técnico que está mucho protestando más allá del gran trabajo que está haciendo Fantanes que para mí es muy importante en la cancha se está yendo demasiado a ver con el árbitro ya de la temporada pasada entonces vos le estás transmitiendo a tus jugadores el protestar el gritar y hoy creo que en mi casa se pasó se pasó en eso más allá de impotencia por un gol que creían lógico creo que se pasaron en eso pues en redes sociales están poniendo robo para mis rayos robo para el Necaxa están poniendo incluso también dice para la América la línea no se ve el adelantado no está muy justo otra vez el arbitraje vuelve a ser polémico en esta jornada el arbitraje vuelve a ser me parece bastante deficiente ya no es novedad no no por eso al final suena feo pero creo que nos tendremos que ir acostumbrando mientras el reglamento no cambie porque Beto decía algo importante es tan ambiguo el reglamento que dos manos dentro del área se sancionan diferentes dos faltas dentro del área o dos contactos por decirlo así dentro del área se sancionan diferentes ¿no te gustaría el reglamento que están pasando ahora de que solamente el capitán puede hablar con el árbitro eso me encanta así ya no se deja de protestar tanto levantar las manos imagínate un capitán como Guiñán me encanta pero a ver la rosa de Guadalupe ahí en el partido me encanta pero creo que también le quita esa esencia el juego el futbolista no viva 300 por hora de estar todo el día protestado también hay que cambiarla y pues ayer por eso amonesta a Garnica y después por la falta de respeto Oliva más allá de que lo amonestó tiene que haber sido expulsado también le agarró la mano vamos a escuchar a Fentanes lo que dice sobre este arbitraje en el partido sentimiento de frustración porque perdemos un segundo partido de una manera similar es decir partidos que el desarrollo del juego no te hacen pensar que jugaste mal para perder y terminas perdiendo entonces es muy amargo perder por las circunstancias propias del juego mismas de las que no puedo hablar porque no tengo yo 500 mil pesos para pagar una multa entonces eso es frustrante porque ves el trabajo de la semana ves la concentración ves el orden cómo se corrige del último partido pues no tiene nada que ver y es frustrante no llevarse el resultado pero bueno al mismo tiempo como les dije ahí el equipo cae entregándose bueno 500 mil pesos dicen no puedo hablar del arbitraje porque no tengo 500 mil pesos para pagar la multa no necesito dirigir más en primera división Beto voy primero contigo que discuta y yo le ayudo para pagar la multa yo también si la cosa se va a poner así no es cierto no para nada si la cosa se va a poner así en el sentido de ahí está obviamente que es frustrante ahí está o sea y estoy de acuerdo con el técnico cuando sabes que estás haciendo bien las cosas que estás trabajando bien y que no se dan los resultados pero bueno al final de cuentas tendrá que seguir trabajando lo que yo tengo claro o por lo menos es que hace varias temporadas que decías y que te daba tristeza cómo estaba jugando el Necaxa hoy por lo menos veo un Necaxa que pelea dentro del terreno de juego que tiene idea que sabe más o menos a qué juega y eso a mí me deja muy tranquilo ojalá te digo se pudiera reforzar un poquito más este equipo y bueno y después ya vendrá el trabajo que está haciendo abajo de los jóvenes pero bueno yo me quedo tranquilo me gusta este Necaxa por lo menos te lo repito hace algunos años era una tristeza y ni lo querías ver en los partidos de Necaxa porque eran un desastre hoy veo un Necaxa que está mucho mejor y a mí me deja tranquilo y ojalá que siga mejorando y que le sigan invirtiendo un poquitito más a ver ahorita producción Beto Rubén Virginia nos mostró de nueva cuenta la jugada de fuera de lugar en el gol de Brian Garnica y hay un toque o la desvía en defensa de Monterrey y cambia totalmente la trayectoria del balón y de la jugada porque ya no va cambiendo ya va Garnica pero marca porque cambiendo está justo con el jugador y está interfiriendo si está adelantado ¿sabes a qué jugada me parece similar a la de Toluca Chivas donde le anulan el gol a Alexis Vega ¿te acuerdas? en Liguilla donde la jugada el rebote sale para Alexis Vega marca el gol y lo terminan anulando porque Alexis Vega estaba fuera de lugar entonces creo que por ahí me parece debería de ser un poco más notorio un poco más supuestamente iban a cambiar que el Opsay iba a ser cuando ya estuviera casi el cuerpo adelante y no tan apretado porque si no a ver estamos buscando espectáculo y estamos anulando goles que son ridículos de anular de repente por el codo adelantado por el pie adelantado la rodilla adelantada yo creo que eso tendría que cambiar pero hoy las reglas son estas y la realidad es que hay unas rayas que te marcan unos lectores y que no puedes discutir Beto último comentario antes de que nos abandones si pero pero saben que si antes de que nos abandone Virginia a ver ahí coincido totalmente con Rubén o sea es increíble eso a ver con el Juanete te marcan el Juanete si alguien tiene Juanete ya con eso ya es fuera del lugar por el amor de Dios o sea ni se nota algo similar fue lo del gol del Chícharo también en estas jugadas que por más que después dijeron que había sido la primera jugada también era por nada estaba o sea entiendo que se está manejando lo de los vectores pero a mí no 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 me parece o sea porque el hombro lo tienes un poquitito más adelante o sea tiene que ser casi casi todo el cuerpo que esté adelante para que puedas marcar un poder del lugar o sea cuando estás casi en línea ¿se acuerdan antes todo lo que te decía el arbitro era no no pues está en línea no hay poder del lugar punto y es porque estabas aunque tuvieras la nariz imagínate un poquito más así o sea como avestruz ya ya es fuera del lugar por el amor de Dios o sea pero bueno te digo esto es un problema porque en unos partidos marcan de una manera ciertas jugadas en otra de otra manera y es lo mismo el VAR que los árbitros los confunden de repente no toman decisiones los árbitros creo que el VAR que yo siempre he sido un tipo a favor de la tecnología ha complicado el arbitraje y ahora veo que en todo el mundo no solo en México en todo el mundo pero en México es a veces mucho más marcado bueno Beto muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy te esperamos mañana o nos abandonas si 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 nos vemos mañana les mando un abrazo a los tres y bueno espero que hayas solucionado lo de tu hijo correctamente que ya todo esté en orden me voy a ir me voy a ir a muchos meses por esto Beto pero muchas gracias nos vemos mañana nos vemos Beto salen los dos mañana gracias bueno Beto García con nosotros en Chilaquil les voy a leer sus comentarios en YouTube antes de cambiar de tema recuerden que estamos completamente en vivo a través de somos caliente tv leemos sus comentarios denle suscribir ya somos 178 mil personas suscritas y por supuesto la campanita like corazoncito todo por favor Antonio Cobos dice saludos desde la frontera tamaulipeca Virginia que frontera cuéntame Matamoros Reynosa Nuevo Laredo cuéntame donde Virginia Beto Basurto Profe Rubén Gran Jueves fan del Profe Rubén Arturo Sauceda saludos hablen más de Pumas ahorita vamos a regresar ahorita vamos a regresar ay mira lo que hizo acá enséñale mira está mostrando que puede haber variantes para jugar con Tigre mira señor productor hágame un zoom para que vean lo que me falta un central lo que Rubén no me da mano un defensa central al lado de Pizarro con Angulo pero lo importante es este aquí los corazones eso no los puse yo los puso Rubén los puso Rubén ganó la pluma ¿quién tiene la pluma? me agarró la pluma y puso corazoncito al lado de Guignac no ¿quién tiene la pluma? no tú yo no fui lo siento aquí está la alineación de Rubén bueno por acá Jesús el Bailador es buen tema el Chicharo y Zúñiga es real que pasarán partidos de la Champions nos pregunta Adolfo Ruiz no les podemos decir por acá Raúl Mercado saludos Gustav Jackson saludos Pastor también saludos Miguel Ángel Olmos saludos así que bueno saludos a todos los que nos están viendo vamos a seguir hablando del tema un poquito del Necaxa y después bueno de Monterrey más bien y después regresamos también a hablar de Pumas porque quiero tocar un tema Rubén en Juárez no sé si se les hace una de las playeras más bonitas porque no tiene un solo patrocinador ¿quién? no pero Juárez pero ahorita tocamos ese tema vamos a ir ahora ya hablamos del Necaxa vamos a ir con la otra parte que es rayados ¿cómo luces rayados para ti Rubén después de que empieza este torneo con dos victorias y una derrota? era importante ganar más allá del funcionamiento que todavía para mí queda de ver porque venía de ser vapuleado por Cruz Azul en su casa no solamente perdió 4 a 0 sino podía haber perdido por más goles tuvo más opciones Cruz Azul para ganarlo y le ganó muy bien creo que Cruz Azul anda en un gran momento pero hoy era necesario ganar era tan necesario como Chivas ganarle a Querétaro era necesario ganar este partido más allá que era de visitante porque sí lo que había demostrado había sido bastante malo sigue faltando para mi punto de vista creo que todavía no encuentra un equipo que le dé lo que busca al Tan Ortiz sigue teniendo esporádicamente algunos pasajes de buen fútbol pero muy corto para el plantel que tiene última oportunidad para Fernando Ortiz esta temporada con Rayado si no llega a ser campeón ¿se va Fernando Ortiz del club? sí me parece que sí creo que en Monterrey ya la afición está cansada ya los comentarios son cada vez menos motivadores o con menos fe para un equipo que nos ha dejado ver que en las últimas instancias se cae o que en los momentos importantes no tiene ese ADN ganador y creo que lo de Monterrey tendría que ser para mucho más tiene un plantel y tiene un técnico que si bien no se le han dado los resultados creo que el tan Ortiz más allá de lo que se puede decir es buen entrenador no ha ganado con equipos que ha tenido pero ha hecho buenos torneos pero se queda así el tema es ese que se le mide el director técnico por los números y de repente creo que se nos olvida que a ver una vez yo cometí el error de decir que algo de lo importante era nada más ganar cuando el señor Rubén me puso un correctivo con guante blanco y me dijo o sea ganar es un partido llegar a la final son 17 más los de Liguilla entonces creo que hay que también entender que Fernando Ortiz hace buen trabajo y al final falta nada más no es que no ha llegado a la final exacto ni siquiera ha llegado a la final el tipo con más semifinales última oportunidad para el Tano Rubén a ver por cómo se maneja Monterrey yo creo que hoy sí es importante por lo menos que llegue a la final yo creo que para cómo se manejaba Monterrey ya lo hubieran corrido lo están aguantando si Monterrey y me parece es a título personal lo que puedo si Monterrey no queda entre los primeros cuatro puestos en la fase regular y Monterrey no llega a la final el Tano Ortiz se va en cualquiera de esos dos escenarios aunque la pierda llega a la final Monterrey y la pierde por qué pongo los dos escenarios porque de llegar a la semifinal primero tendría que terminar entre los primeros cuatro si no me parece que más allá de que existe el play-in pero hasta ahora ha mostrado jugar mejor de visitante que de local entonces por ahí le conviene jugar la final incluso de visita pero no yo creo que hay que esperar son tres fechas por supuesto que es un año que ya ha trabajado con el Tano y que seguramente hay con algunos refuerzos que ya llegaron otra vez porque acá a ver este equipo no es que le falten jugadores le sobran jugadores cada día se arma más yo creo que va a estar dentro de los candidatos a pelear por el título a ser obligado por pelear por el título no te quiero en Monterrey no te quiero en Monterrey no me quieres en Tigre en Monterrey sí en Rayados no más bien en San Nicolás más bien porque Tigres está en San Nicolás pero en Rayados no te quiero déjame trabajar por favor no ya te dije te pierdes mi amistad no no es cierto bueno pues aquí está ya vamos a regresaros ahora sí al tema de Pumas que no pudimos hablar tanto de esto porque nuestro querido Chato ya saben cómo estuvo interrumpe 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 salimos a Tampico Tamaulipas por acá mi tierra que nos están viendo desde Tampico Tamaulipas el calor seguramente ya están como a 38 grados ahorita y bueno vamos a escuchar a Gustavo Lema a Mauricio Barbieri y regresamos para hablar de este tema exactamente fue un partido que inicia y tenemos bueno al principio de los dos tiempos tuvimos muy claras pasaron ahí por el borde del arco y en la primera que tiene Juárez concreta entonces bueno empiezan los fantasmas de decir bueno la cancha es complicada los piques y demás el viento que había la verdad no estaban las condiciones ideales o que a uno le gusta pero es como toca es lo que toca y aparte Juárez lo estaba haciendo bien yo creo en el segundo tiempo salimos mejor más allá de una cuestión táctica y un cambio táctico que también Juárez equiparó enseguida pero bueno más allá de eso hubo una cuestión de esa fibra que tiene este grupo que la puso sobre la mesa y por eso nos llevamos los tres porque la realidad es que que atender partidos en tiempos tan cortos como estamos teniendo como vamos a tener con América y uno mira la cantidad de cambios que puede hacer Puma la que puede hacer Toluca y la que podemos hacer nosotros en ese momento y ahí y hay un momento en que los jugadores ya no tengan la energía que es necesaria porque tienen que jugar muchos minutos juntos y muchos minutos los mismos y muchos minutos los mismos de nuevo y eso es lo que quiero hacer lo más claro es que hasta ahora la institución ha fallado completamente en traer los refuerzos que ha prometido y nosotros estamos haciendo con las condiciones que tenemos lo mucho que podemos pero como tú dices a los 20 minutos del segundo tiempo que le voy a decir a uno que jugó 90 hace dos días que te está matando en la cancha le voy a decir que que corra más cuánto bueno escuchábamos a Gustavo Lema y a Mauricio Barbieri ¿cómo calificamos Rubén el inicio de Pumas en este torneo? para ti ¿cómo va Pumas? bien yo vi una mejoría es decir no voy a hablar de este partido porque realmente estuve viendo Monterrey y Necaxa y no puedo opinar de este partido con Juárez pero bueno empezó ganando con León lo vi con León y me gustó me gustó el volver a ver a Rubalcaba regresar y regresar con otra idea con otro cambio de ritmo con mucho más profesional se nota el cambio que hubo el chico rico que en ese primer partido había hecho un gran trabajo y de repente uno se sorprende porque lo quitó en el medio tiempo cuando entra Huerta y entran otros jugadores pero creo que va por buen camino para mi punto de vista Pumas bueno para mí también ya lo había dicho creo que Pumas un equipo que se vuelve interesante ahora con el gol como condimento es un equipo que está bien trabajado un equipo que ya Gustavo Lema ha tomado la medida de un sistema que me parece ya lleva prácticamente tres torneos desde que está el Turco Mohamed él se decía que era el que trabajaba el que metía mano y creo que Pumas necesita y está obligado también a regresar a los reflectores Rubén Virginia creo que ya también empezamos a ser demasiado condescendientes con Pumas cuando lo consideramos un equipo denominado grande tenemos que exigirle como tal porque creo que de repente somos bastante solapadores con este tipo de equipos que no es que si no tienen un buen plantel porque mira tiene buen plantel hoy no claro tiene buen plantel pero no para ser campeón siempre le falta no hay que verlo en una liga pasan muchas cosas lo que hay que ver y le vendría a venir a Pumas que le tomara nuevamente su nivel Funes Mori que todavía no ha agarrado el nivel y creo que teniendo a Funes Mori teniendo a Martínez ya el peso ofensivo descansa un poco más ahora Pumas está para ser campeón tampoco lo veo así no a ver ahora también hay que mencionar algo del partido que no se mencionó y es que si hubo también los reflectores del partido se los llevó el árbitro central nuevamente mal marcaje de arbitraje hubo un penal muy claro que no le marcan a Pumas que eso pudo haber también cambiado todo el rumbo del partido un jugador con ambas manos abraza al jugador de Pumas y lo derriba y aún así con todo Ibar no marcan el penal ¿y entonces por qué se quejan los de América? no sé pregúntale a Basurto ¿por qué se quejan? si ahí también hubo un penal sí, sí pero el de Tigres para él sería lucha grecorromana pero lo que dice es peor está mal Virginia y está mal el arbitraje el de la América era penal háblale al silbante Daniel Guerrero dile a ver no porque si me multan ¿quién me ayudas? no que te ayude Aspe bueno Aspe no ayudaría a Basurto me respaldas Rubén si hablo mal de la arbitraje gracias señor qué cosa gracias señor uy 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 tienes cara de arrepentido no 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 tienes cara de culpable esto sí me gustó sí no 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 después de los gritos que escuché ahí afuera sí 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 no 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 yo sí lo debo sentar un ratito todavía sí quieres un ratito al lado mío no está bien así Yo voy a poner un café, ¿en serio? No, 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 al rato. Ya sáquenlo. Sí, un minuto. Gracias. Como te gusta en la mañana, en la noche. Oye, ¿se puede ya de una vez, no? ¿Un minuto, no? No, ve tú, güey. Ah, o sea, ¿qué? Un minuto, por favor. A ver, Lea. Por favor. No, Rubén, no, no. Lea, yo nada más vine a cumplir con un objetivo, una misión y ya. Lea, ¿quién tiene Virginia que no tengamos Rubén y yo? Dos cosas muy importantes, mira. Muchas, no se compara no. Dos cosas muy importantes, te diría Fernando Lara. Un gran corazón. Un gran corazón. Es que sí. ¿Vienes tu café? Hola, productor. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. No, no, el productor dice que tú y yo también podríamos tener dos cosas importantes. Sí, pero en otros sectores. Ah, el productor es un muerto, ¿de qué habla? Pero bueno, un gusto, tómatelo, ¿eh? Gracias. Oh, muy bueno, Lea. Después hablo contigo. Oye, ¿un café para Rubén y uno para mí, no? Después hablo contigo. ¿Sabes qué, joven? Si no, mire, joven. ¿La cuenta? La cuenta la paga. Vámonos, gracias. La paga Beto, Beto, que está. Beto la paga. Vamos. Gracias, Lea. No, es que yo le mandé un mensajito a Lea que se me traía un café bien cargado. Pero luego, luego, ¿eh? Muy bien. Porque de verdad es que no he dormido esta semana del estrés que he tenido, de unas cosas que ahí personales he hecho. Pero bueno, el café siempre ayuda, ¿no? Ahora, sigamos hablando de esto. Ayudadita a Juárez, porque está exhibido ya el arbitraje por este penal no marcado a Pumas. Si bien salió el resultado del partido, Pumas remontó y todo, pero no puede ser que cada jornada estemos hablando del arbitraje en diferentes partidos. Bueno, pero para eso debería de predominar el fútbol, ¿no? Lo que se haga. Aquí Pumas ganó dos por uno, fue mejor que Juárez y punto. No creo que haya tampoco tanto... Si no va a haber, arbitraje es perfecto, no va a haber. No va a haber. Y nunca había... Sí, pero sí hay que corregir esto, ¿no? Por supuesto. El tema es eso. Cosas tan vistas, tan obvias. Para eso está el bar. Para eso está el reglamento también. Me parece muchos no citan el reglamento. Bueno, nada más para tocarles el tema, una de las playeras que sí me gustó muchísimo, la verdad, es la playera de Juárez. Que se ve como muy elegante. Para empezar, el verde, este verde es mi color favorito. Ya sé que me quedaste a ver con una cara de, por Dios, con esto. Pero a mí los colores chillantes, neones, fuertes. Por eso se vino así este color. Claro, me gustan, me gustan mucho. Y es el único equipo, yo creo, de la Liga MX que no tiene ni un solo patrocinador en la playera. Por ahora. Por ahora, porque sabemos que este tipo de equipos, de eso también es donde pueden sostener, ¿no? Sí, claro. Gran parte de las inversiones que hacen. Bravos es un equipo que, no hace falta decir económicamente, no es de los más poderosos, pero tiene parque con que poder invertir. Y después me parece que esto es lo que también se debería de aplaudir, ¿no? De repente las playeras más bonitas son las más sobrias, las más sencillas. Vemos algunas otras que tienen tantos patrocinadores que parecen... Mira, aquí te voy a decir, Pachuca es el equipo de la Liga MX con más publicidad. Esto incluimos los shorts y las calcetas y todo esto. Pachuca tiene 16 anunciantes, que no les voy a dar bola, ¿no? Parece Banca de Coralé, ¿no? Querétaro tiene 16 anunciantes. Parece daño público eso, ¿no? Atlas 15, Atlético de San Luis 14 y, bueno, América tiene 6, ¿no? Hermoso. Por acá. Y, bueno, el que no tiene anunciantes es Juárez, ¿no? Tigres también tiene bastantes, ¿no? Tigres tiene 8 en el jersey, 2 patrocinadores en el short y 1 en las calcetas, en un total de 11 patrocinadores, porque cuenta todo. Todo cuenta, ¿no? Sí, por eso se ve feo también el uniforme de Tigres. Y, pero Juárez sí tiene 3 patrocinadores, pero bueno, le hicieron lucir el jersey así. O sea, la verdad. Más allá de los patrocinadores, lo más importante para Juárez es que llegó ya hace un tiempo un tipo con muchas condiciones y capacidad y que ya lo demostró en el fútbol mexicano como fácil, ¿no? A colaborar ahí dentro y seguramente va a haber mucha mejoría en muchos aspectos de Juárez. Ahora, Rubén, voy uno por uno. ¿Cuál se te hace la pelea más bonita del fútbol mexicano? La de Cruz Azul. No, 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 ya en serio, en serio, en serio. Pues la de Cruz Azul tiene 3 patrocinadores en el jersey, ¿eh? 3 patrocinadores en el jersey. ¿Se te hace la de Cruz Azul la más bonita? Está muy bonita. Sí, sí está bonita. Hay muchas camisetas. No, no, tienes que comprometerte una. Azul, listo. Ok, la de Azul. Ya no me quieres cambiar. ¿Local o visita? Local, local. Local. Quítate el corazón. La playera más bonita. ¿Se vale decir por el color? O sea, ¿cuál se te hace la playera más bonita? Tigres. Muy bien, muy bien. Me gusta. ¿Cuál es la playera más bonita para vos? Me gusta la playera de Tigres. Hasta me gustan los patrocinadores. ¿Qué vas a decir? Estamos todos locos. Bueno, pero no debería decir Tigres. ¿Qué vas a decir? Sin duda, sin duda, la playera más bonita del fútbol, me va a quitar el corazón, la playera más bonita del fútbol mexicano es la de Xolos de Tijuana. No, me parece que ahí ya se fue por otro. Xolos de Tijuana tiene cinco patrocinadores en la playera, tres patrocinadores en el short y uno en la casa. Hay otro coraño acá adentro. No, 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 por favor. Oye, Basur, ¿por qué no dijiste la del Querétaro? ¿Dónde es? ¿Por qué no dijiste la del Querétaro? No, no la de Querétaro, porque me gusta más el blanco y el negro, la verdad. ¿Te gusta? Querétaro tiene 14 patrocinadores en la playera, tres en el short y uno en la calceta. Y bueno, ¿saben qué? Hay muchísimas personas que a través de redes sociales y de YouTube me preguntaban, justamente esta pregunta que le hice a Rubén en el partido de Querétaro, que fuimos contra las chivas el martes. ¿Por qué los jugadores en las calcetas se hacen ese hoyo atrás que se ve horrible porque las rompen? O yo no sé si ya después van a sacar las calcetas, si cuestan 100 pesos ahora con el hoyo van a costar 300, ¿no? Que empezó esta tendencia en la Champions, ¿no? Por Bellingham. Es que no, sí, el problema es que a veces las calcetas son muy ajustadas y a muchos jugadores que normalmente jugamos con calcetas abajo por la presión en el gemelo, entonces hacen eso, rompen un poquitito, las agujerean para que no tenga... Sí, pero no... ¿Eso rompe el uniforme? Está prohibido, está prohibido no jugar con la espinillera. Hubo una vez... Jugar con la espinillera tiene que jugar a la fuerza. Pero, a ver, Rubén, yo me acuerdo una vez que empezaron a prohibir que los jugadores incluso lo que hacían era romperle el pie a la calceta y nada más ponerse como lo de la pantorrilla. Y cuando los árbitros se dieron cuenta, creo que lo prohibieron. No, lo que no estaba permitido es que fueran de diferente color. No, las mallas también. Las ligras también tienen que ser del mismo color del shot. Y las calcetas y la calceta antiderrapante, que es la que hoy usan. Mira, ese es Bellingham. Y ya va a sacar esta marca a las playeras, a las calcetas antiderrapante. Quiero tu opinión. Tampoco se le ve un chamorro así descomunal a Bellingham. Y aparte está mucho más arriba de lo normal. Claro. Normalmente se le ponen donde inicia el... Sí, como en la mitad del chamorro, que es lo más grueso, por así decirlo. Yo tengo aquí muy grueso el chamorro. Sí, pero el chamorro de Bellingham es puro músculo, papi. No, también. No, este... ¿Tú jugabas con la calceta arriba o abajo? Cuando se empezó uno con calceta abajo. Después ya era una obligación tenerlas. Pero las calcetas de antes no tenían la tecnología de ahora. Eran unas calcetas de algodón y listo. ¿Cómo de antes? ¿Cuántos años crees que tiene Rubén? Sí, no, no. Sí, varios. ¿No? Varios. ¿Son más o menos de la edad? Varios, no, no. No, no, pero bueno. Miren esta. Ve esto, Rubén. Se ve horrible. Este es de Inglaterra. Esta de Sierra de Bucayo Saca. A ver, explícame estos tres hoyos. ¿Crees que es por lo mismo? Son cuatro. Uno está arriba de todo. Ah, son cuatro, sí, es cierto. Pero se ve la calceta de abajo. También las cortan de abajo, ¿no? También ahí, sí, sí. A ver, ¿estos cuatro crees que es por lo mismo? ¿Por la presión? Yo creo que lo hacen por eso. No voy a hacerlo por... Porque queda lindo, queda horrible. A ver, yo tengo la... O sea, el por qué del talón, de por qué las cortan del pie, del empeño. El tobillo. El tobillo. Es porque... A ver, ¿tu pantorrilla? No, no, no. No, no, ni pantorrilla tienes. Bajá, bájalo, bájalo, no, bájalo. Es tristísimo. No, no demos lástima, bájalo. Sí, a ver, ahí. Ahí tómala, ahí tómala, ahí tómala. Rubén, ¿qué haces que llega tú en tu época de entrenador? ¿Llega a Basurto a querer que lo entrenes? ¿Cómo? No, lo mando para acá. ¿Llega a Basurto a querer qué? Lo mando a la casa, apenas lo veo. ¿Apenas un chamorrito? Apenas lo veo, no, vete. Imagínate, llega en su VM, chavito, así, con su mochilita. ¿Qué onda, Pops? ¿Me entrenas? ¿Qué haces? Nos cariamos muy bien, Rubén, me diría, ven, te pide, ven, ven, vamos a provocar, te voy a llevar por un buen camino. ¿Te entrenas o no? No, no, así no. Un poquito más flaquito también. No, no, a ver, la pantorrilla. La pantorrilla que mostró recién. Pero a ver, de repente hay futbolistas que no tienen potencial físico y que son muy velozos, o sea, que la piernita es así, este, ¿no? Delgadita. Tiene que verlo jugar, primero que nada. Nada. ¿Cómo crees que va a tener más? Yo sí tengo buen chamorrito. Antes de llegar conmigo, pasaría por algunos filtros. Sí, seguro, ¿no? Seguro ni siquiera llegaría contigo, ¿no? Imagínate, a ver, te voy a decir cuál sería el cuerpo técnico de Romano que no lo dijo. El Chato y Barran. No, no. No, tú lo aceptaste, Rubén. No, no, por Dios. Lo aceptaste como entrenador de porteo. No, se metió solo. Lo vi, lo vi hacer un par de gestos de arquero y dije, no, no va, no va. No puede enseñar a nadie. Por aquí nos dice CR23, es para la circulación de la sangre y la ventilación. Zulia en prensa. Zulia en prensa. Lo llevo para la prensa. ¿Y a Virginia? A Virginia para entrevistas con los más feos. Con los más feos. Que me enamora muy fácil. Y le pone corazoncito. Toma, la gente sabe, ¿eh? No, más bien. A caray. A caray. No me enamoro fácil, más bien le doy amor así al aire. ¿Qué volé? A ver, si dice CR23. ¿Qué? El productor está diciendo que tiene datos de que te estabas enamorando en Querétaro. ¿En Querétaro? En Querétaro no. ¿De quién? Oye, es que sabes que yo ya estoy más cerca. Que de alguien de Chivas. Yo ya estoy más cerca de enamorarme de los directores técnicos que de los jugadores. O sea, es que cuando Gago se para, así, miren, sígueme, se para y entonces se para así, Gago, ¿no? Enojado. Y de repente mete la mano al pantalón y se le ve pegado. Ah, ay, Dios mío. ¿Qué hizo o no? Yo no lo vi eso. Bueno, sí, sí. A ver, yo estaba viendo el partido. Pero yo es que ya por mi edad. La diferencia. Ella estaba viendo otras cosas y yo viendo el partido para analizarlo. Los jugadores ya me ven como mamá. O sea, ya estoy muy grande para los jugadores. Ya no. ¿Qué me voy a andar enamorando de un futbolista yo a esta edad? Ya la regué una vez. Ya no la puedo regar varias. El amor es para todos. Ya más, nano. Oigan, por acá saludos a Gabriel Curiel. Dice que ahora sí estoy desquitando el sueldo. Gabriel siempre lo desquitó. Ya no chinga todos los días. Cuando te paras por eso, dice. Muy bien. Ah, yo tampoco había entendido. Bueno, yo tampoco había entendido. Yo tampoco había entendido. Le agarraste más. Muy bien. Bueno, pues continuamos acá con más de... ¿Qué estábamos hablando? Ya me fui nervioso. Te sonrojaste con Romano, ¿eh? Mira nomás. No, no. Estaba pensando en gago, patalón. La pusiste roja. En el comentario. Lo que le ha intentado en 45 años lo lograste en tres segundos. Bueno. Ah, estábamos hablando de las calcetas. Vamos a escuchar a Pablo Barrera, por favor. Sálvame, productor. Hay una. No la quiten. ¡Pablo Barrera! ¡Pablo Barrera! Venga. Sálvame, productor. Dicho que creo que se van por lo más fácil que es el entrenador. Creo que hoy en día han quitado demasiadas cosas en el fútbol mexicano, como el ascenso, el descenso. Eso es importantísimo. Sobre todo para que tú compitas acá arriba. Porque al final creo que el jugador se relaja. Si sabes que no hay descenso, el jugador se relaja y le da igual. Creo que aquí tenemos la culpa a todos. Todos, este... Todo el fútbol mexicano tenemos la culpa. Y digo, se van por lo más fácil que es sacar al gym. Bueno, aquí escuchamos a Pablo Barrera. Dice, se van por lo más fácil que es el entrenador. Esto sobre la destitución de Jaime Lozano de la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Qué opinas, Roberto? Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, no solamente por resultados. Cuando se va a tomar una decisión, no pasa por ahí solamente. El resultado, por supuesto que sí, lo más importante a veces. Pero también hay que hacer un análisis en general. Y creo que hoy la dirigencia falló mucho. Falló mucho en la lectura de lo que iba a ser la Copa América. En los comentarios después de haber jugado la Copa América. Previo y post. Previo y post. Creo que por ahí hay que empezar. Hay que empezar por ahí. Más allá del técnico que si haces un análisis, por ahí sí hay cosas que tenía que haber hecho mejor, que quedó corto. Pero lo de los dirigentes para mí fue fundamental. Pero a ver, es que él dice, Jimmy no tiene la culpa, la culpa es de todos. Estoy de acuerdo que hoy en día no tenemos unos grandes jugadores que pudieran hacer más. Pero para mí Jimmy sí tiene parte de la culpa. Claro, por supuesto. Llamó a la Copa América, no llamó más bien a los mejores mexicanos que pudieran estar en la selección. Quiso probar y probar y probar. A lo mejor bajo este lema que le decía a Julio Davino y la federación de pase lo que pase en la Copa América, él va a continuar hasta el mundial. Entonces se relaja. Tienen un mensaje equivocado. Claro. A lo mejor se relajó. No le dieron importancia a un evento que para el fútbol mexicano era regresar nuevamente y mostrarlo ante el mundo. Y después también toca un tema importante que es el ascenso y el descenso. Lo hemos platicado hasta el cansancio aquí en Caliente TV, en Sheila Killers. Y dice, el futbolista se relaja cuando no tiene un incentivo como el ascender o no tiene la presión de descender. Y entonces no fomentas la competitividad y te vuelves más mediocre. No lo ha dicho un jugador solamente, lo han dicho los técnicos. A mí se me quedó grabado mucho un comentario que hizo Miguel Herrera justamente ahora que es comentarista deportivo. Que los jugadores de Xolos, la temporada pasada, muchos jugadores ni siquiera sabían que iban en el último lugar de la tabla. ¿Por qué? Porque no les preocupa ir en el último lugar de la tabla porque ellos no tienen ningún castigo, por así decirlo. Nada malo les puede pasar. Ellos siguen recibiendo sueldo mes a mes. Lo de Puebla consiguió cinco puntos en todo el torneo y por el cociente, la suma de los puntos del cociente, no tuvo que pagar multa ni nada. Por supuesto que influye. No hay duda que eso influye muchísimo, pero tampoco es excusa. Es decir, cuando vos entras a una cancha de juego, vos querés ganar y vos querés estar brillando para poder brincar de Tijuana, por ejemplo, a un equipo grande. O de Puebla a otro equipo grande. Entonces yo creo que no es excusa eso, pero sí es importante. Importante por la presión que tienen que tener los jugadores en base al resultado ese que sí. A ver, descendencia es una marca para cualquier técnico, para cualquier jugador. Pues sí, para mí hay muchas cosas mucho más importantes que atacar y que resolver antes de pensar en un director técnico para la Copa del Mundo. O sea, entiendo que es la ficha más fácil de mover y entiendo que es la ficha más fácil de ajustar. Normalmente se corta por lo más maderado. Pero sí tuvo culpa, Rubén. Ya lo sabemos. Sí, o sea, yo entiendo lo que dicen, no toda la culpa también es, porque también dicen, y bueno, tú me lo vas a decir como director técnico, tú los entrenas y los preparas toda la semana, pero lo que pasa cuando pita el árbitro y empieza el partido ya es cosa de los jugadores, ¿no? No, por supuesto los jugadores tienen que tener también un poco de libertad, un poquito también de salirse un poco de lo que quiera el técnico. Pero normalmente uno espera que los jugadores lleven a cabo lo que trabajas en la semana. Lo que pasa es que lo que trabajas en la semana fue siempre lo mismo. Eso es lo que uno busca y ve en lo que pasó con Jimmy, ¿no? Buscabas una variante, buscabas algo diferente y sí, cuando el equipo iba perdiendo, sí llegó al arco rival, pero llegó en base a empujones, a actitud, pero no en base a juego. Entonces yo creo que todo eso hay que analizar cuando tenés que tomar una decisión, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a cambiar, y lo pregunto directamente, qué tanto va a cambiar la selección? Pero yo felicito a Jimmy, ¿eh? Me parece perfecto no aceptar por chamba de darse al auxiliar, creo que la verdad eso de la dignidad en una persona es lo fundamental. Sí, la dignidad, pero no sé, porque también lo puedes tomar como una preparación. No, 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 me voy a preparar a Europa, no, me voy a preparar. No, porque la preparación lo orilló a eso. Soy el técnico de la selección, iba a ser el técnico del Mundial, lo ratificaron antes y después de haber jugado la Copa y haber fracasado. Pero que están ofreciendo el siguiente Mundial. No, está bien, me equivoqué, me quedo acá al ladito, que venga otro mejor, y yo me quedo acá. No, 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 no. El comunicado de la selección mexicana con Torres, o de la federación, es una vergüenza porque prácticamente le echa toda la culpa a Jaime Lozano, ¿no? De que nosotros invitamos a Jaime Lozano a que reforzara el cuerpo técnico. No quiso, respetamos su decisión. Ahora también le invitamos a ganar experiencia como auxiliar y no quiso. Lo ratificaste con su cuerpo técnico. ¡Claro! Después era cuestión, había tiempo para hacerlo, era mucho antes y no lo hicieron. Entonces ahora era difícil. Ahora, la pregunta es, llegar, imagínense, vamos a soñar, que llega un técnico de gran jerarquía, Rubén. Vamos a poner un nombre así, soñador. Javier Aguirre. No, soñador. Jürgen Klopp. Guardiola. ¿Qué tanto va a mejorar esta selección mexicana? Esta no, es un proceso de año. Si no tiene la materia prima y no tiene la calidad en cada uno. La prima siempre es importantísima. Ahora, yo no creo que tenga más la materia prima en México. ¿Limitada? No, bueno. ¿Limitada? Estamos queriendo comparar con otros años, otros planteles, otras figuras. Hoy en día sí, por el mal scouting que ha pasado, no porque no haya talento. Yo creo que hay jugadores como para hacer un mejor trabajo. Pero contados, contados en la selección. Bueno. Son tres o cuatro los que te marcan la diferencia. Bueno, sí, pero a ver, no importa que marquen diferencia. Lo importante acá es que trabajes como equipo. A ver, hoy vos ves a un campeón de América Argentina, sí, con Messi, pero era un equipo de fútbol. No trabajaba solo para Messi. Cuando no estuvo Messi, mostró, mostró. No es que se vea mejor, cambió el parado y el equipo se fortaleció. Pero es porque trabaja como equipo. Si tenés que tener esos jugadores desequilibrantes, esos jugadores que te marquen en algún momento una diferencia, pero tenés que trabajar como equipo. Y México no puede darse ese lujo, es porque no tiene esas figuras. Ok. Me gusta ahora, el reto va a ser mucho más complicado para quien llegue, ¿eh? Porque tiene menos margen de trabajo, solo tiene una copa de oro y tiene poca parte de trabajo. Lo importante es que le den ese material. Y el material, para mi punto de vista, es el trabajo. ¿Y cómo se lo vas a dar? Y que no se metan. Con microciclos, con microciclos. Dale al técnico la posibilidad de elegir. La mayoría de los jueves están aquí en México. Habrá tres o cuatro fuera. Bueno, y después... Trabaja con estos primero. Después de todo el show que hay con la... Dos veces al mes, tres días. Con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Selección Mexicana, con los directores técnicos, con todo. Pues, Juan Carlos Osorio habla y se arrepiente de haber dejado la Selección Mexicana. Vamos a escuchar. ¿Cómo? ¿Sí? Se arrepiente. Ya también lo he manifestado. Un cariño especial por la Selección Mexicana y por, obviamente, todos los jugadores que estuvieron con nosotros en nuestro proyecto. Y eso, de cierta manera, también me da tristeza y reiterarme a mí mismo que el error profesional más grande mío en mi carrera fue el haber declinado la posibilidad de haber continuado el fútbol mexicano. Porque ya en el 2014, perdón, en el 2018, entonces ya se estaban consolidando Irving, Edson, Montes estuvo con nosotros, que hoy ya es titular indiscutible. Recuerden que Néstor Araujo se lesionó, Erick Gutiérrez también participó en el proyecto, Edson, que yo creo que es el que más ha progresado y por ahí se me escapan otros. Entonces, yo creo que cuando hay un proyecto en pie, uno lo debe continuar. Y pues yo, por razones personales, lo decliné y viendo dónde están los muchachos hoy, lo que han evolucionado, la verdad que me corroboro y me reafirmo en que fue un error de parte mía. ¿Qué te parece? Arrepentido, dice, el error más grande de mi carrera fue haber declinado de seguir en la selección mexicana como director técnico. Rubén. A ver, no sé exactamente cómo estuvo ahí adentro, si le ofrecieron nuevamente quedarse, porque también había mucha gente dividida en cuanto a lo que había hecho como técnico. A mí me parece un técnico muy trabajador, pero yo creo que cuando uno toma decisiones no tiene por qué arrepentirse. ¿Tú crees que hoy la selección mexicana, si se hubiera quedado con Juan Carlos Osorio, hubiera hecho un mejor papel en la Copa América? Sus posiciones. Sin lugar a dudas, es un técnico muy trabajador. Se notó muy poquito tiempo en Tijuana, en cosas que a veces la gente de afuera no detecta. Porque uno va al fútbol, quiere ver a su equipo ganar, pero hizo trabajos importantes en cuanto de mitad de cancha hacia adelante, especialmente. Donde tiene variantes para atacar. Y eso es importante en un técnico, porque a veces los equipos se te encierran y tenés que tener trabajo de cancha. Yo creo que lo de Juan Carlos Osorio, ninguna decisión se toma tan al aventón como para arrepentirte. ¿Nunca has tomado una decisión de la cual te has arrepentido? Jamás. ¿Nunca en la vida? No, no, he tomado buenas y malas decisiones, pero jamás se me arrepienta. Eso es diferente. Buenas y malas decisiones, es diferente. ¿No se te arrepiento de muchas? No, pero tomaste una mala decisión. Mala decisión, pero bueno, la tomaste en ese momento porque vos pensaste eso nada más. En el momento le echas coco y crees que es lo correcto y ya después los resultados no te acompañan. Ahora, Osorio, la verdad es que lo ha hecho bien en Cholos, meter cuatro goles a las chivas es algo que no se esperaba. Pero también Rubén, el ser un director técnico de un equipo en el que puedes trabajar diario hace mucho la diferencia en un director técnico de selección que los ves cada que mi abuelita anda en chiquita. Por eso digo que los microciclos, los clubes mexicanos tienen que ponerse de acuerdo. No te quita nada dar tres días a los jugadores, a tres o cuatro jugadores que tengan en un equipo, dos veces al mes. No te quita nada. ¿Sabes cuál es el tema, Rubén? Que ahora con la Leeds Cup y con el calendario que se ha venido en el apartado. Sí, ese es el problema. Puta, o sea, tienen a full a los jugadores. A full. Por lo menos un año antes tienen que hacerlo. Eso sí, estoy de acuerdo. Y si no, no se va a lograr nada, ¿no? La verdad está... Con el técnico que venga, es importante. México ocupa el lugar número 17 en el ranking de la FIFA. Pues, preocupante también, hay que decirlo, porque estábamos acostumbrados a estar dentro de los primeros 10 lugares. Argentina en la primera posición, por evidentes cosas, ¿no? Que ha ganado todo en el último año. Francia, España, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Colombia e Italia son los primeros 10. Uruguay que anda muy bien en el 11. Croacia, Alemania, hasta Marruecos nos gana, ¿no? Bueno, sí, pero digo... Marruecos tuvo un buen mundial. Pues sí, pero no tiene... A ver, lo de Marruecos me extraña. Después lo demás... Bueno, y Marruecos hay que decir que es una selección que juega con doble nacionalidad, ¿no? Porque la mayoría de los marroquíes son franceses, también hay que decirlo. Son nacidos en Francia con papás marroquíes y es la selección que más naturalizados tiene, en realidad. Sí, pero estaba dentro, lo lógico. A ver, para mí este ranking de la FIFA siempre ha sido muy subjetivo. ¿Y Estados Unidos en cuál está? No lo vi. Arriba de México, 16. 16. Y puedes competir con ellos, por supuesto. Creo yo que este ranking de repente muestra cosas interesantes y de repente es muy subjetivo, porque ¿dónde está Ecuador, que fue mejor que México? ¿Dónde están selecciones como Canadá, que es mejor que México? Bueno, pero es que esto hay que llevarlo con el tiempo, exacto. No, pero a ver, también, si nos ponemos a hacer memoria, en la eliminatoria previo al Mundial de Qatar 2022, México quedó por abajo de Canadá también. Sí, pero Canadá no tiene tanta historia en el fútbol mexicano. Lo entiendo. Empieza a subir, es por eso que no puede estar en ese ranking. Por eso, este ranking me parece no es de momento, no es de momento, es un ranking que acumula puntos a lo largo y ancho de... De un par de años, por lo menos. De un par de años, partidos de fecha FIFA, torneos y ya, la, la. Hoy me parece México... No dudamos que el número uno está bien, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando Lara diría que le regalaron todo. Pero yo no sé, a ver, lugar 17, México está realmente abajo, de arriba, del lugar 17. ¿Quién? Hoy está más o menos, por los equipos que vimos, está más o menos... ¿Está bien? Puede estar 17. O debería estar abajo. Puede estar 15. Yo les voy a contestar a través de lo que dicen redes sociales. Rich Torres dice, la selección mexicana no entra en este momento ni en el top 30. Muy benevolente ese ranking. El Centellas dice, ese 17 les queda corto, yo le pongo en el 21. Manuel Nieto dice, México debería estar en el lugar 30-50. Francisco Ruiz dice, 17 ni de pedo, se la están ayudando. 17 en venta a aficionados ciegos, yo es lo que creo. Alan Carrasco, en la selección mexicana nunca ha habido continuidad de los procesos, somos resultadistas. También. También. En México queremos todo al chingadazo, ¿no? Como se dice. Rápido. Pues no, yo creo que, digo, sí entiendo que no ha habido procesos, porque no ha habido procesos en realidad, pero... Porque se han tomado decisiones apresuradas, por empezar. No se deja trabajar. Ya lo habíamos hablado, para nosotros el técnico no era Jimmy, más allá del buen paso que hizo con la copa, el bomberazo que tuvo en ese momento, pero ante el triunfo, ante la euforia de los jugadores que lo apoyaron tanto, ante la gente, tomaron la decisión de que siguiera, pero después tuvieron el error de confirmarlo. Yo, para mi punto de vista, Jimmy era un buen auxiliar para este Mundial de alguien importante, pero en ese momento, no ahora que ya lo dejaron como técnico, ya confirmado. Sí, claro, cambiarlo. Ahora creo que Jimmy hizo lo que tenía que hacer, dar un paso al costado. Sí. Bueno, pues, lo que ustedes no saben, ya para cerrar este tema, es que Emilio León y Caliente TV estuvieron presentes en el juego de estrellas de la MLB. Emilio León viene bajándose del avión, por favor, Emilio, póngale la cortinilla para consentirlo, por favor, Emilio León. Qué bonita cortinilla, ¿no? El único en Caliente TV, esto sí es real, que tiene cortinilla. Yo me senté con los editores, es de la historia real, sí. No, me viste a mí la cara de con la pizarra de Romano, no. No. No, no, te quieren matar, me mataron, me mataron. A ver, ¿la puedes buscar, Luis, por favor? Esa no la he visto. Es que seguramente yo estaba al aire. Entonces, cuando entra el Romano, también hay que poner cortinilla. La cortinilla que le hicieron a Rubén Omar Romano con la pizarra de la cancha. Esa no la he visto. Dice que va a preguntar. ¿Y por qué hace rato dijiste el pizarrín de Romano? Porque es un pizarrín. Ah, bueno. Está chiquitito. Está chiquitito, sí. Ah. Era un iPad. Está chiquitito. Era un iPad primero. Bueno, eso no. Sí, no, no. Por Dios, qué falta de respeto hacia el señor, por favor. No, no, lo dijo, ¿eh? No, no, bueno, pero... Jamás. Jamás. Yo no jugaría con eso. Ya estaba, ya estaba en otro... En otro agonista. Cuidado con mi volcán, por favor, ¿eh? Cuidado con mi volcán, ya se lo quieren llevar. Emilio, a ver, hay que aprovechar. Mira, ahí lo están moviendo. Hay que aprovechar porque ayer hubo una noticia que movió todas las redes sociales y todo, que un chavito de 14 años mexicano había firmado con los Dodgers ya en el tema de béisbol, ¿no? Me preocupa, ¿eh? Me preocupa que esa información, o sea, se esté, digamos, propagando y desbordando de esa manera cuando las cosas no son así. Miren, voy a poner como referencia lo que sucedió ayer en Filadelfia, con el Filadelfia Union. Primero voy a empezar con esa parte. Venga. En la MLS y en la National Women's Soccer League no hay una fecha de edad. ¿Creo que vamos a escuchar esto? A ver, vamos a escuchar esto. No, pues, le hablo, tuve choqueis. Y pues... ¿Tú, no, mucho choqueis? Sí, así como el otro día que le dije que era de sorpresa. Y pues... No, pues ahora sí me fue muy mal, la verdad. De plano. No, pues ahora sí me fue muy mal, la verdad. Pero... Le tengo una noticia. A ver. De que ya firmé, ma. ¿Con quién firmaste, pa? Con los dos, hermano. Gracias. Ya, por fin, puede descansar. Ya para Culiacama. Pues tú, papá. Mucha felicidad, mi viejo. No, gracias, ma. Estoy muy orgulloso de ti. Que todo es mi viejo para usted y para todos. Gracias, mi papá. Ánimo de vivir, pa. ¿Qué te espero, ma? Ándele, ma. Muchas gracias, ma. La amo mucho. A ver, explícame, porque dicen que son fake news, pero él... No, no, no es fake. Este chavito dice que sí es real. Al mío es real. Al mío es totalmente... Perdida. Totalmente. Está hablando con las padres, ¿no? Sí. Sí, está hablando con la mamá. Fue una broma. Tiene 14 años, ¿cómo firma? A ver. Legalmente todavía no puedes hacer nada. Vuelvo al tema de la Major League Soccer y la National Women's Soccer League. Es la única liga en Estados Unidos que no tiene requerimientos para firma de jugadores con la edad. Por eso lo que vimos ayer con Kavan Sullivan, el de Philadelphia Union, 14 años, 293 días, se vuelve el jugador más joven en la historia en debutar en una liga profesional de Estados Unidos. ¿Cómo le hace? Cualquiera. Porque en Estados Unidos no hay un límite. No hay un límite de edad para firmar y lo puedes debutar a la hora que quieres. En Estados Unidos, en la Major League Soccer, tienes tres lugares para jugadores sub-23. Tienes tres plas para jugadores sub-23. Él ya al debutar cobrará 150 mil dólares la temporada. Que es poquito relativamente para ellos. Es poquito, sí, porque es la posición, digamos, de jugador... Para los escándalos. De jugador de 14 años. Para los escándalos de béisbolista, me refiero. Pero, a ver, en Estados Unidos, el tema del Social Security Number, el número de seguros sociales, es fundamental. De entrada... Que te lo dan cuando naces allá, ¿no? Exacto. O te hace ciudadano americano. Y aquí el primer punto es, como en el caso de Sullivan no es mayor de edad, va en un fideicomiso el dinero a sus padres. Y él lo puede utilizar a partir de determinada edad o lo puede usar con aceptación de un juez. Entonces, el caso del béisbolista, vamos ahora al punto del béisbolista. Grandes ligas, no los Dodgers, aquí no se maneja por la academia o por los Dodgers o por el equipo que sea. Grandes ligas es muy clara y dice lo siguiente. En firmas internacionales, como es el caso de Sequiel Rivera. Él es mexicano 100%, no tiene doble nacionalidad. No, él es de Culiacán. Él es Culici. Y aunque fuera el hijo de Joe Biden, a Estados Unidos de vale madre, a la MLB, no le importa que seas quién. Dice la regla. El jugador deberá de tener 16 años de edad cumplidos antes de firmar. Y vienen negritas, ¿eh? Y tener 17 años antes del primero de septiembre del año siguiente, en términos prácticos. Eso significa que los jugadores nacidos entre el primero de septiembre de 2006, este artículo es de enero del 2024 en Major League Baseball, y 31 de agosto del 2007 serán elegibles para firmar en ese próximo periodo. No puedes firmar, y es a mí lo que me preocupa, porque se está diciendo que firmó. Una cosa es una firma y otra cosa es un preacuerdo. Yo puedo aquí acordar con la familia Hank que me den 35 millones de dólares. ¿No puedes incluirme en tu acuerdo? Vamos, hacernos en un preacuerdo todos, ¿no? Todos Chilaquillers queremos 35 millones de dólares el año. Una cosa es el preacuerdo, pero otra cosa es el documento. ¿Pero el preacuerdo no lo tienes que cumplir? No, 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 es un preacuerdo. ¿Pero por eso no se cumple? Si todo sigue normal, el preacuerdo sigue normal. Y si el preacuerdo es para que no te vayas con otro. Claro, me interesas. No puedes irme con otro, pero ellos pueden decirme, cuando llegue el momento de ya la firma, decirme, no, siempre dijo mi mamá que no. Puede pasar que no. Puede pasar que el equipo te diga, ¿sabes qué? Subiste de peso la entrevista. La entrevista personal no me gustó. Mis scouts internacionales detectaron que tienes una lesión. ¿Por qué ha pasado con infinidad de casos? O sea, hay prospectos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, sensacionales que son detectados a los 12, 13 años y que tienen un preacuerdo con un equipo o un acuerdo. En el fútbol mismo, un técnico que estoy hoy dirigiendo, puede tener un preacuerdo cuando termine su contrato con otro equipo. Es correcto. Una cosa es la firma, que a mí me preocupa mucho que se esté manejando, que ya firmó. Yo quiero que, porque soy el único que aparentemente ha salido a decir que también tengo algunos otros colegas que lo han publicado en Twitter, de que ellos conocen las reglas de grandes ligas y que no entienden de dónde sacamos que ya hay un contrato. Yo quisiera ver el contrato porque si es así se están metiendo en una bronca y también a los doyos se estarían metiendo en una bronca. Ahora, esto me huele, Emilio, a que es un problema del managereo, del asesor o del güey de la academia. Veía yo una entrevista, ahora se le enseñaba a Rodrigo Araná, donde aparecía el dueño de la academia, que al final de cuentas es su entrenador y es el manager. O sea, es el que lo representa y habla de que con él son seis jugadores que ya ha arrojado su academia a grandes ligas. Y es muy viable, y es muy loable también que esto suceda, ¿no? Porque a eso se dedican las academias, a encontrar talento, a él lo sacan de hermosillo, se lo llevan a Estados Unidos, a Miami, a una academia, y lo están forjando para ser una firma internacional. ¿Qué es lo real de ahora con este chavito? ¿Qué va a pasar con este chavito? No, a ver, Ezequiel viene de jugar hace dos años el Mundial Sub-12. Fue el cuarto mejor bateador del torneo. Fue considerado el mejor tercera base de la competición. Pegó tres cuadrangulares, produjo nueve carreras, pegó siete imparables. O sea, hizo todo extraordinario. Tú lo ves y el chavo está macizo. O sea, de 14 años no parece. Sí, no se ve de 14 años. O sea, hay unos videos donde aparece fildeando y sin playera y todo. Sí está macizo, está bien trabajado. Tiene talento porque sabe bajar bien, a fildear la pelota, a recogerla con el guante, a tirar a la inicial. O sea, todos esos adeptos ofensivos y defensivos los tiene. No pasa esto por la parte deportiva. El tema es el daño que le puedes causar a alguien en el tema de credibilidad por querer detonar algo que todavía no es un hecho y que no puede ser un hecho. O sea, no es de que yo no quiera. A mí me encantaría que mañana... ¿No también lo puedes tomarlo por una inocencia de un chico de 14 años hablando con su mamá? Probablemente confunde las palabras. Claro. O sea, yo es lo que quiero interpretar y ojalá, si él fuera a mi hijo, decirle te equivocaste y salir a pronunciarme de que, oigan, yo no quise decir que firmé. O sea, me buscaron los Dodgers y hay un preacuerdo. Más grave todavía, viaja a ver a la familia. Eso podría arruinarle su preacuerdo con los Dodgers. Eso es que, o sea, también en el tema de las entrevistas es cuando llegas y dices, oye... Si es Messi, si es Ronaldo. Sí, claro, puede ser un fenómeno. O sea, igual otro equipo. Sí, pero a ver, llega al aeropuerto, ya vestido con una gorra de los Dodgers, la playera de los Dodgers, la familia vestida como si ya... Los Dodgers... Pues lo van a presentar, ¿no? En el... Puta. ...Dead Stadium. Y luego otra. A ver, la ignorancia de la gente que no se dedica en el tema de la comunicación deportiva y sobre todo, a ver, esto es muy grave. Dame nombres. Lo estaba viendo yo ahora en una entrevista. La muchacha que está entrevistando y diciendo con otros dos cuates de que ya va... El prospecto mexicano que ya va a debutar en los Dodgers a los 14 años. A ver, los procesos en grandes ligas son eternos. Cuando tú llegas y eres una firma... ¿Y puede debutar hasta los 20? Joey Meneses, jugador de los nacionales, te platiqué, estuvo 11 años en sucursales. Hay jugadores que nunca suben. Rubén, o sea... ¿En el fútbol has visto chavitos que pueden tener mucho potencial? Lo han visto en las academias de Pumas por todos lados. Cuestión de mentalidad, de disciplina... O que te bloquee un extranjero, lo que sea, o que le... O el gusto del técnico. Sí, sí, lo que sea. O sea, hay jugadores que se pasan toda su vida en sucursales clase A. Porque, a ver, en grandes ligas es... Empiezas en la liga rookie. De la liga rookie tú tienes que ascender a clase A. De clase A a clase A más. De clase A más pasas a doble A. De doble A pasas a triple A. Y de triple A pasa a grandes ligas. Lo que pasa es que, digo, de repente todas esas que tienes que pasar, cuando hay uno con un talento especial, se salta todo. Exacto, sí. Hay jugadores que han pasado de A a triple A y luego, luego... ¿Puede el caso de este Yaciel Puch? Yaciel Puch, lo que pasa es que él llegó como una firma a México y, como se volvió agente libre, los Dodgers lo pudieron firmar. Él ya estaba desarrollado en Cuba y había sido pelotero en Cuba. Oye, Emilio, no quiero que se nos acabe el tiempo porque quiero que nos cuentes en realidad que estuviste en el Juego de Estrellas. Ah, sí, si Caliente TV siempre está en los mejores eventos y ahora fuimos al Juego de las Estrellas. No comió bien. ¿Es el Big Papi o quién es ese? Este es Tony Wynn, miren, ese hablando... Sí, eso sí, me costó trabajar. Este es Tony Wynn. O sea, lo más caro que tienes tú, Emilio, es tu closet, tu guardarropa. Sí, mis cosas deportivas y no hago deporte. Pero cuéntanos, que estuviste allá, cuéntame. Fuimos al Juego de Estrellas, estuvimos en el Derby de Cuadrangulares, estuvimos también en el partido de media temporada. Me tocó platicar y muy abiertos los jugadores con varios de ellos. Tenemos un par de entrevistas de mexicanos, ahora que estamos tocando pero antes de la entrevista quiero que me digas ¿por qué te vetaron después de hacer estas entrevistas? No, no me vetaron, a ver, quiero aclarar. A mí me dijeron que te vetaron como abasurto. No, no, no. ¿Quién te dijo eso? Nunca, eso no va a pasar. ¿Abasurto de Querétaro? Sí, lo va a pasar. No, cometí una equivocación que fíjense que entre la premura y lo platico aquí, entre la premura y las prisas de que estás conectando los DJI y montando tu tripié, porque en este caso iba yo solo, también con un camarógrafo. Y tienen que ser rápido y estás en el pasillo. Yo todo el día estuve con el jersey que le compré a Lupita Sánchez, a nuestra productora de Café Caliente, le compré un jersey y me lo puse para los enlaces de la mañana y así entra al estadio y no pasó nada. Pero ya cuando... Ya me dio todo un jersey todo sudado. Ya, ya viene sudado. Eso vale más. Eso aumenta el valor. Porque es el sudor de los jugadores también. Te lo vas a cobrar una vocecita por acá arriba. ¿Te lo vas a cobrar completo? Claro. Hasta más, güey. No le estoy cobrando el sudor de los jugadores que también... ¿Cuál de los jugadores es el sudor de Emilio León? Yo le aumentaría mínimo el doble el valor. Y miren, el error que me pasó fue que inocentemente... No me di cuenta entre que estás pensando una cosa y otra. Recoge la mochila, monta el tripié, bla, bla, bla. Entro al locker de la Liga Americana donde están los jugadores después de acabar el juego y llega una señora de grandes ligas, de MLB, y me dice, oye, te voy a decir que lo que estás haciendo está mal. No se ve bien que traigas un jersey porque los jugadores lo interpretan de que... Y tienes razón. Y tienes razón. Le dije, sí, tienes toda la razón, discúlpame, se me pasó y demás, me quité el jersey. Y como yo estaba montando también mi tripié y todo, porque de ahí rapidísimo tenía que salir a grabar los falsos vivos y tenía que grabar también lo del noticiero en vivo, me dicen, ¿y ahora también vas a grabar aquí adentro del vestidor tirando hacia el baño? No, no, nada más me estoy montando, o sea, no estoy grabando nada, o sea, así como que una cosa dio pie a otra, porque grandes ligas tiene cinco puntos de temas para cuidar a la prensa y a los jugadores. Bueno, vamos a tus entrevistas porque si no, no se nos va el tiempo. Vamos a las entrevistas que hizo Emilio León. ¿Qué es lo que hiciste? Um, I mean, es un buen feeling. I mean, a ser capaz de cumplir ese objetivo es increíble. I mean, I never thought I'd be able to do it y I'm just proud I was able to do that y help the team win games while doing it. It's not that easy. I mean, I'm sure you saw a couple years ago I struggled a lot in the outfield. Like, it was a different world for me and I just think putting in the hard work and dedication to want to be better has kind of just helped me with my craft and having good coaches along the way guide me. Kyle Hudson, he's my outfield guy right now. He's really been pushing me every single day to get out there and work hard and I have some great older guys like Tyler O'Neal and Rob Refsneider helping me out and then we also have Rafaela who's one of the best centerfielders in the game when he's out there because he's also one of the best shortstops when he's out in shortstops so having that group of guys and Willie Obreu by my side is an awesome thing. Viva Mexico. Thank you guys. It changed my mind. I said, well Tampa if I didn't play Detroit it was a team that didn't pass playoff and now that I was in Tampa I said, hey, every time they pass playoff how am I going to play playoff playoff and now that I went to playoff the opportunity and the coaches gave me the confidence and I learned a lot of them and they said, well, there it is. Go, 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 go. and I think that that was the leap that I had to do. Yeah, that's you know, I think that you think because they are prospects of high quality and you come from a change and you come from a good season with Detroit, pero me dieron la confianza y todo se abrió el camino para poder jugar muy seguido en Tampa y ahora creo que me dieron esa confianza para triunfar ahí. Pues creo que madurar y aprender más de... Bueno, todos los días aprende uno como profesional, pero siempre me gusta mucho la información de los coaches. Trato de aprender lo más que se pueda de los jugadores de experiencia y creo que, bueno, no soy el mismo bateador, solamente que he aprendido un poco más. Viva México, cabrónes. Bueno, estaba Jaren Durán que terminó ganando, curiosamente, el premio a jugador más valioso del partido de las trillas con un cuadrangular que pegó. Jaren Durán ya participó por México en el Clásico Mundial de Béisbol, en el último, y es un figurón, o sea, es un pelotero sensacional que ha pasado muchísimo tiempo también en sucursales, que el año que debuta viene de AAA, lo vuelven a bajar y, bueno, ya está vuelto uno de los grandes o de las grandes estrellas del béisbol. Oye, algo, Emilio, que me dejó impactado en este juego de... Y ahí está Shohei Otani, ahí agarré a Shohei Otani. Justamente era... ¿Qué sentiste? Era ese, era sobre Shohei. ¿No te mataste de más? No, o sea, fíjate que yo sé controlarme muy bien con el tema de las emociones. No, a mí sí me impactó la reacción de Juan Soto al ver el cuadrangular que pegó Shohei Otani. Ah, sí, todos, todos en el estadio. Es una locura la facilidad que tiene para volarla este güey. Sí, una velocidad de manos. Le preguntaba yo a Jordan Álvarez justamente eso. Y dijo, no, es que Shohei Otani es uno de los jugadores más... Talentoso. ...importantes y talentosos que hay. Mira, este es Troy Turner. Troy Turner es uno de los jugadores más rápidos de grandes ligas, el que estoy yo siguiendo por detrás. Y el que va adelante es Eli de la Cruz, el que les dije una vez que les platiqué. Y se robó las bases. Él correría por debajo de los seis segundos los 60 metros planos, la barrera de los seis segundos que nunca en la historia ningún atleta lo ha hecho. Y le pregunté, oye, Troy, ¿a quién es más rápido, tú o Eli de la Cruz? Y dice, el tipo que va ahí caminando. Él es el que está pensando robarse 100 bases. Han pasado casi 30 años desde que el último jugador en las mayores se estafó 100 o más bases. ¿Es este Eli de la Cruz? Ahí le pregunté, oye, Eli, ¿te vas a robar 100? Y nada más me hizo un gesto así como que, oye, güey, no me pongas esa presión, ¿no? No me comprometas. O sea, Eli de la Cruz es el más rápido. Es el más rápido. Y después el 7, después el que iba atrás. Y Troy es de los más rápidos también, corre muy rápido. Oye, ¿y cómo ves la temporada de bateo de mexicanos en la MLB? Difícil, difícil. No han tenido la mejor. El mejor es justamente Isaac Paredes de Tampa Bay, que tiene 50 remolcadas. Por ahí tiene como 41, Jaren Duran. Alejandro Kirch, hace dos años fue titular en el Juego de Estrellas, tiene 20 y tantas. Vemos la lista de mexicanos, ¿no? José Treviño de los Yankees, Roddy Tellez, que está jugando también, pues, regular. Randy Arosalena, que pudiera ser cambiado de Tampa Bay. Bueno, son los mexicanos en grandes ligas. La verdad es que fueron tres. Andrés Muñoz es otro que es pitcher, pero creo que sí necesitamos seguir exportando talento. Ojalá si algún día Ezequiel Rivera, el culichi firme, ahora sí firme, con un equipo, y sigan apareciendo buenos talentos mexicanos en las mayores. ¿Qué sigue para ti, Emilio León? Irme a mi casa, ya me voy. Y venir mañana otra vez, creo que a Chilaquil, y a Café Caliente. Te esperamos. Vamos a Café Caliente. Gracias, Rubén Omar Romano, Emilio León, Basurto, Virginia Ramírez, un saludo.